Muy buenas tardes, sean todes bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia magistral de la doctora Eugenia Macías, quien nos hace el honor de acompañarnos para dialogar acerca del proceso curatorial y de montaje de la exposición, Mariana Jampolsky, entre cuerpos extraños, que está en exhibición actualmente en el centro de la imagen, en la ciudadela. Yo soy Mónica Lloret de la Escuela de Humanidades y Educación de la región Ciudad de México. El TEC de Monterrey tiene como propósito ofrecer formación que transforme vidas. Formamos personas íntegras, visionarias, comprometidas, participativas, talentosas y capaces, con visión global no solo dentro del TEC, sino en todos los ámbitos donde interactúen. Se promueven las y los estudiantes el interés para participar en los procesos de transformación de la realidad social, económica, política y ecológica, tanto en el plano personal como de manera comunitaria. Y sin embargo, ¿cómo nos acercamos a esa transformación si no entendemos la otredad? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo nos acercamos a ese otro, a ese diferente? ¿Qué cuerpos, qué cosmovisiones, qué cuerpos, qué otras maneras de ver el mundo me son ajenas y cómo dialogo con estas? Construir la paz implica reconocer las diferencias que no se traducen en desigualdades. Y es parte de lo que la obra de Jan Polsky nos invita a reconocer a través del ojo crítico de Macías. Cedo la palabra al doctor Daniel González Marín, quien nos va a leer la semblanza de la doctora Macías. Es un honor tener aquí a Eugenia, me da un especial gusto, es una amiga desde hace mucho tiempo, pero además es una de las expertas en fotografía mexicana muy notables. Ella ha tenido diversas experiencias curando y montando exposiciones. Entonces nos da un enorme gusto que pueda compartirnos su experiencia de la exposición que se está exhibiendo en este momento al centro de la imagen. Entonces, también para quienes formamos parte de la concentración en cultura mexicana, es una oportunidad invaluable poder escuchar de primera mano el proceso de montaje de una fotógrafa tan importante que tuvo una enorme capacidad de retratar esos otros mundos precisamente y de hacerlo a través de la mirada crítica evidentemente de Eugenia, como es el caso del montaje de una exposición que en donde se entrecruzan muchas miradas, no solamente en este caso de Jan Polsky, sino de la propia curadora y bueno, y de todas las instituciones que participaron con la sesión de sus materiales y de sus acervos para poder hacer posible esta exposición. Eugenia Macías es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Conservación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el posgrado de conservación de acervos documentales. Es restauradora por esta propia institución, maestra en antropología social por el CIESAS y doctora en historia del arte por la UNAM. Es especialista en fotografía, antropología visual y arte del siglo veinte en México. Fue investigadora, docente y curadora en el Museo de Arte Moderno del Instituto Nacional de Bellas Artes. También trabajó en el Centro de Documentación Arqueya del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM y en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, dependiente de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Recibió el premio INAH Paul Cormans en el año 2000, el apoyo Richard Gilder en 2008 del American Museum of National History, el Southwest Book Award Border Regional Library Association en 2015, como coautora del libro sobre Carl Lundholz, un fotógrafo noruego en el que es experta Eugenia y de quien hizo su tesis de doctorado, que también tiene un amplio trabajo fotográfico sobre grupos originarios en México. Y este libro fue editado por la Universidad de Texas en Austin y también diseñó y coordinó el proyecto de primera etapa de reorganización del Fondo Histórico del Museo Universitario de Ciencias y Artes para el Centro de Documentación Arqueya, que contó con el apoyo de Iberarchivos en 2018. Tiene un currículum muy vasto, Eugenia, y pues le damos la más cordial bienvenida. Invitamos a todos los asistentes que al término de su exposición pueda haber preguntas y un intercambio que sin duda será muy rico. Y pues estamos muy, muy contentos de tenerte aquí, Eugenia, bienvenida. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Pues agradezco a la Escuela de Humanidades del TEC de Monterrey y en este espacio, ¿no?, de cultura visual y fotografía en México, la invitación y particularmente a Daniel, que siempre cree mucho en mí. Bueno, pues esta exposición, Mariana Jamposky, entre cuerpos extraños, tiene como sede el Centro de la Imagen, que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, muy cerca de la Biblioteca México, del Metro Valderas, y hoy por hoy, pues es sede de muchos encuentros, tanto expositivos como académicos y de creadores importantes en lo que tiene que ver con la imagen, ya no solo desde la fotografía, sino desde prácticas artísticas más recientes que involucran otras disciplinas junto con lo fotográfico, ¿no? Y a mí me invitaron, pues desde finales del 2020, me invitaron a hacer esta exposición y ya los trabajos los comencé formalmente en julio del año pasado, tras varios meses de trabajo, de investigación, tanto en archivos fotográficos y de museos, como en la propia Biblioteca del Centro de la Imagen, en cuanto a fuentes vinculadas a Mariana Jamposky, pues estos fueron los objetivos, estos que ven aquí en la pantalla, fueron los objetivos que yo definí, pues muy tempranamente, o sea, esto yo lo definí, no sé, como hacia octubre del año pasado, y era esta idea de dar cuenta como en la obra de Mariana Jamposky, los cuerpos de esos otros que retrató, a su paso por distintas poblaciones mexicanas, están plasmados, pues en la transformación constante de estas personas en relación a su contacto con objetos, personas, entornos, actividades, ¿no? Y me había acercado cuando llegué a esta invitación por una colega aquí, de aquí, de la Escuela Nacional de Conservación, que estaba trabajando teoría de los afectos, estaba trabajando particularmente esta autora, Sara Ahmed, me había acercado a un texto que es muy importante de ella, que es la política cultural de las emociones, que en 2015 fue traducido al español por la UNAM, y entonces estaba como empapada, ¿no? De todas estas reflexiones sobre lo corporal, que si bien tienen mucho camino andado en las artes escénicas, porque el cuerpo pues es una herramienta indispensable, o en las discusiones de diversidad sexual, identidad de género, y todas las opciones que emergen y emergen, ¿no? Día a día en estos ámbitos, no tiene tanto tiempo en términos de las ciencias sociales, en un sentido como más disciplinar, ¿no? O sea, en el papel que juega el cuerpo en dinámicas económicas, políticas, simbólicas, y hasta culturales, ¿no? Es una reflexión que no había sido tan explícita, y por eso también la importancia de Sara Ahmed como autora, ¿no? Y entonces yo quise mirar la obra de Mariana Yampolsky, pues desde ese lugar, para revisitar la percepción de su trabajo, pensando a las personas en las escenas fotográficas, como entidades espaciales desde su corporalidad, que esta es una reflexión que postularon en un libro conformado por autores que vienen desde la sociología o la antropología, y compilado por Paula Soto y Miguel Ángel Aguilar, que son investigadores de la GUAM, aquí en México, y planteaban esta idea, ¿no? Del cuerpo como como una entidad facial, en proceso, una entidad movediza, cambiante, ¿no? Y esto lo combiné con investigadores y curadores que habían trabajado a Mariana Yampolsky en vida y también de manera póstuma, como es el caso de Francisco Reyes Palma, Alejandro Castellanos, Elizabeth Ferrer, Susan Berlet, que entre otras cosas habían enfatizado el carácter directo, verosímil, honesto de sus imágenes, como una mirada de lo colectivo en esas comunidades rurales, indígenas que ya visitó, pero al mismo tiempo señalando otros rasgos en su obra como ciertas características en su composición que generaban síntesis libres entre elementos realistas y elementos abstractos, no son imágenes meramente estetizantes, ni folclóricas, ni exotizantes de lo rural indígena en México, sino son imágenes que nos llevan a pensar en procesos más amplios desde su propia visualidad. Entonces yo estaba como poniendo en juego todos estos elementos porque quería evitar justamente nada más quedarnos en el carácter de fotografía etnográfica, fotografía antropológica, porque eso es ineludible, o sea, eso está en la visualidad de las obras de Mariana Jampolsky, y hay más cosas para mirar. Entonces el poder apelar a estas otras perspectivas teóricas recientes, al menos aquí en México, en las ciencias sociales sobre lo corporal y su papel en la vida social, pues nos permitía mirar, mirar más cosas. También el poder acercarnos a su trabajo no solo desde las obras fotográficas emblemáticas, cuando uno busca a Mariana Jampolsky en la red, pues son las que salen de inmediato, que son imágenes que han circulado mucho, sino poder también presentar otras imágenes y otras obras menos conocidas y ponerlas en diálogo con esas que se le han celebrado mucho. Y otro elemento más era el poder también revisar su producción en la gráfica, porque ella llega a México, venía de Chicago, que fue la ciudad donde estudió, y llega a México muy interesada en establecer contacto y trabajar con los artistas del taller de la gráfica popular. Entonces sus primeros años en México, digamos los primeros diez años de su trabajo en México, es con el taller de la gráfica popular. Entonces también establecer un diálogo entre su obra fotográfica, que es por la que más se le conoce, y esta obra gráfica de sus primeros años aquí en México, y alguna otra obra en otros aportes como la producción cerámica. Entonces todo eso está en diálogo, todas estas cuestiones que acabo de platicarles están en diálogo en la exposición, y a partir de la búsqueda en acervos de la Universidad Iberoamericana, que es la que tiene el legado de Mariana Jampolsky, o sea, tiene su archivo personal, su colección de arte popular, sus obras impresas de distintos proyectos expositivos que realizó a lo largo de su trayectoria. Entonces revisé ese acervo, revisé solo las impresiones, porque ese acervo ahorita está en proceso de organización archivística, y también con procesos de conservación. Entonces no pude acceder a todo, a todo este legado, sino a las impresiones de distintos proyectos expositivos de Mariana Jampolsky. También busqué obra en los acervos del Museo Nacional de Arte, el Museo Nacional de la Estampa, estos son del INVAL, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Academia de Artes, que es una institución que pertenece directamente a la Secretaría de Cultura, y que estos tres acervos resguardaban obras del taller de la gráfica popular, ¿no? Entonces en esta idea de poner a dialogar la producción gráfica de Mariana con la producción fotográfica, apelé a esos acervos, también apelé al acervo documental del Museo de Arte Moderno, también del INVAL, porque Mariana Jampolsky no solo tiene estas vertientes en la fotografía, en la gráfica y en la cerámica, sino que también hizo proyectos curatoriales, proyectos editoriales, entonces en el Museo de Arte Moderno ella fue curadora de la exposición por los 30 años del taller de la gráfica popular y también curadora de la exposición Memoria del Tiempo, que celebraba los 150 años de la fotografía en México. Entonces el centro de documentación del Museo de Arte Moderno conserva hemerografía en materiales de difusión como trípticos y folletos, los catálogos de estas exposiciones, y era también importante dar cuenta de eso, ¿no? Mariana Jampolsky también curó una exposición en el Archivo General de la Nación sobre un fotoperiodista post-revolucionario, de los primeros fotoperiodistas reconocidos como tales aquí en México, que se llama Enrique Díaz, y se llamaba la exposición de bailes y balas, como un poco dando cuenta pues de esta amplitud de procesos sociales que se daban en distintos ámbitos en el México post-revolucionario y la obra de Enrique Díaz pues muy prolige en eso. También fueron muy importantes colecciones particulares de su primer esposo aquí en México, el doctor Héctor E. Peralta, con quien montó un taller de artes visuales en una chinampa en Xochimilco, que era de la familia de Héctor E. Peralta, y entonces él conservaba materiales de archivo pues de esos primeros años de Mariana en México, como en un nivel más íntimo, más personal, más experimentando procesos creativos con otros compañeros creadores, que eran compañeros de Mariana en los ámbitos donde ella se desenvolvía en las artes visuales aquí en México en la década de los 50's, de 1950, o amigos como Betraven, el escritor Betraven, y todo este halo de misterio que hay alrededor de él, era amigo de ellos e iba a hacer cerámica al taller de la chinampa en Xochimilco. Entonces, bueno, encontré ese tipo de documentación con otro carácter muy distinto a la documentación de archivo del acervo del Museo de Arte Moderno, obra de fotógrafos amigos de Mariana Jampolsky, como Rodrigo Moya o Alicia Ahumada, esta última incluso le hacía muchas impresiones de gran formato, era la responsable, o Mariana le encargaba hacer estas impresiones, una excelente fotógrafa, y muchas, muchas de las obras que ahorita están expuestas en el centro de la imagen fueron impresas por ella. Como les decía, no pude acceder a la colección de arte popular de Mariana Jampolsky, porque está en proceso de organización su legado, entonces lo que hice fue consultar un libro que es emblemático de las perspectivas del arte popular aquí en México, que se llama Lo efímero y lo eterno del arte popular en México, hecho en la década de los setentas. Dentro del grupo de fotógrafos estaba Mariana Jampolsky y el grupo era coordinado por Manuel Álvarez Bravo, y entonces lo que hice fue tomar, registrar páginas con fotografías de cultura material que había hecho Mariana Jampolsky, y solicitar al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que tiene un acervo muy importante de cultura material indígena, pues piezas similares, ¿no? Algunas piezas similares, entonces también se integró ese acervo, y este libro de Lo efímero del eterno, y otro que es muy muy importante, que es una joya bibliográfica, de finales de la década de los cuarentas, sobre el taller de la gráfica popular, editado por el arquitecto Hannes Meyer, vinculado al funcionalismo en Europa, y en una de sus visitas a México, como era amigo de los artistas del taller de la gráfica popular, edita este libro, Mariana participa en varios procesos, o sea, no sólo como artista del taller de la gráfica, sino apoyando en varios procesos editoriales, incluso con fotografía, ella ya estaba haciendo fotografía de manera muy incipiente, y más bien en un, en un, de un, con un carácter más bien personal, de, por ejemplo, tomas de pegas, de carteles, del taller de la gráfica, en algunas partes de la ciudad, ¿no? Entonces, esos libros, tanto el de arte popular, como este, editado por Hannes Meyer, del taller de la gráfica popular, los prestó el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, ¿no? Entonces, en esta idea de, de tratar de dar cuenta de una manera más, pues, amplia e integral de la obra de Mariana, pero yo desde el principio evité la perspectiva de retrospectiva, de una exposición retrospectiva, porque no soy muy afín en lo curatorial, hacer ese tipo de exposiciones, porque nunca logras realmente abarcar todo, todo lo que implica la trayectoria de un artista, o de un colectivo, ¿no? O del tema sobre el que estés trabajando. En términos operativos, es también muy incierto si vas a lograr gestionar todos los préstamos de obra o de materiales documentales, como para hacer una, una retrospectiva sólida, que realmente abarque, ¿no? Como su nombre lo pretende. Entonces, yo preferí este acercamiento sobre lo corporal, que ya les platiqué, un acercamiento reflexivo más específico, y a partir de la revisión de todos estos acervos que les platiqué, yo generé estos núcleos que ven ahorita en esta diapositiva, que son los núcleos curatoriales actuales con los que está estructurada la exposición. A mí me gusta mucho el trabajo curatorial porque estas líneas reflexivas, que llamamos núcleos, son criterios invagatorios que nos permiten establecer relaciones entre objetos, entre objetos y entre documentos, ¿no? Y ese es un trabajo muy estimulante, que la reflexión salga desde los objetos. Yo no conforme a estos núcleos, sino después de haber revisado estos acervos que les platiqué. No lo hice antes, desde la mente, sino que lo hice desde los propios, desde las propias obras, objetos y documentos que yo iba hallando en estos acervos. Esta es la carátula de la lista de obra que yo entregué. Tuvo varias transformaciones, cosa rara y afortunada, la tuve que ampliar en enero de este año. La verdad, casi siempre nos piden que la recortemos porque desde la curaduría uno quiere meter muchísimas cosas y a veces ni los presupuestos, ni los espacios, ni los equipos alcanzan, pero esta vez fue el caso contrario. La tuve que ampliar, entonces ya la versión definitiva pues se fue armando hacia finales de mayo, perdónenme, finales de enero de este año. Un poco como esta plática era no solo sobre la exposición en sí, sino como todos los procesos que están involucrados en la realización de una exposición. Consideré interesante que ustedes vieran una versión de lista de obra, cambia mucho, o sea, depende de cada institución. Este es el formato que a mí me dieron en el centro de la imagen y después esto se pasó a un Excel que permite de manera más flexible para quienes piensan que el Excel está peleado con las humanidades, yo lo pensaba hace algunos años, pero el trabajo curatorial y el trabajo en archivos, la verdad es que lo hacen una herramienta muy útil y muy maleable, entonces después de esta versión inicial en Word se generó una versión en Excel y la lista de obra es una gran matriz, muy flexible, que te permite sacar distintas versiones para la gestión de los préstamos con cada colección, para los avalúos que se necesitan para los trámites de aseguramiento, para el traslado de las piezas a la sede de la exposición, ¿no? O sea, de esta matriz se desprenden muchísimas versiones después para todos estos pasos implicados en la realización de la exposición y que son centrales, ¿no? Algo que es muy importante para mí decirles es que una exposición no es, no la hace solo el curador, es un trabajo donde intervienen muchísimos especialistas de distintas áreas, entonces aunque a mí me toca trabajar desde la curaduría la parte de contenidos y la parte de selección de obras y otros elementos que van a estar incluidos en la exposición y los textos de sala, en algunos lados le llaman el celulario, en realidad junto conmigo de manera simultánea hay muchos otros especialistas haciendo los otros procesos, o sea, había, hay una coordinadora de la gestión de la exposición que justo es quien tramita toda la cuestión de los préstamos con los distintos acervos y coleccionistas, es quien hace el trámite del aseguramiento de estas obras, se le llama de clavo a clavo, esto quiere decir desde el momento en que salen de la colección o el acervo sede hasta que vuelven a regresar ahí, el aseguramiento abarca todo eso, por supuesto las obras, los documentos son insustituibles, pero el aseguramiento es una herramienta muy útil para cualquier tipo de vicisitud que pueda suceder, desde un accidente en el traslado hasta un robo, hasta algún accidente en el montaje mismo o los propios procesos de deterioro físico-químico que operan en la materialidad de las obras, donde a veces al término de un periodo, de una exposición, hay obras que presentan deterioros por su propia composición, por los propios materiales que las constituyen o rasgos de las técnicas con las que fueron hechas, y entonces ahí, en todos estos casos que yo les estoy mencionando, pues entra justamente el aseguramiento para poder dar solución a alguna de estas problemáticas, ¿no? Entonces, es un paso pues muy, muy importante, y la lista de obra, pues es muy útil, pero además, bueno, a mí me gusta hacer también este tipo de distinciones como las que ven aquí arriba, o sea, yo hice esta clasificación en cada ítem de la lista, en cada elemento de la lista. Bueno, la obra que fue añadida en enero, por esto que les digo de que la exposición se creció, la obra que va a muro, que es la que es considerada obra artística propiamente, obra vitrina, que algunas son artísticas y otras son documentales, de las obras artísticas las que eran tridimensionales y requerían base y capelo, y las que van a ser reprografías, tanto documentales como de obra a muro, ¿no? O sea, esta exposición tuvo reprografías, reproducciones de las dos maneras, tanto de cosas que eran documentales y que iban a vitrina, como de fotografías que no existía una impresión con calidad de exhibición, y entonces se generó una nueva impresión con esa calidad, ¿no? Para ser exhibida. Estos son ejemplos de las listas que me mandaron, ¿sí? De los, de las instituciones, también para que conozcan. Hubo algunas, justamente por estar en estos tiempos de pandemia, ¿no? Aunque parece que nos acercamos al final, ¿no? De esto o ya esta nueva vida donde tendremos que incorporar precauciones. Hubo acervos en los que yo no pude ver la obra directamente, por los protocolos de la pandemia, y me mandaron este tipo de listados, y entonces yo ya elegía. De aquí es la obra de hasta abajo, la que finalmente quedó exhibida. Y el propio centro de la imagen contaba con obras fotográficas de Mariana Jampolsky, eso también fue lo que detonó hacer esta exposición. Hubo un convenio entre la Universidad Iberoamericana y el centro de la imagen, y se donaron al centro de la imagen las obras de una exposición muy importante que hizo el curador Francisco Reyes Palma en 1998, que era muy amigo de Mariana Jampolsky, con ella todavía viva, y esa exposición se llamó Imagen Memoria. Es una revisión muy, muy importante, que a mí me dio como mucha luz en el ponderar que era importante incluir o considerar, ¿no? Para esta exposición que yo hice ahora, y entonces la Ibero donó todas esas fotografías, y claro, había ese peso, ¿no? O sea, yo no podía reproducir Imagen Memoria, había que dislocar los ejes que había trabajado este curador y proponer otra lectura, ¿no? Entonces, bueno, se hizo esa donación, y el 3 de mayo de este año se cumplieron 20 años del fallecimiento de Mariana Jampolsky, entonces también era ese otro factor el que impulsó que se hiciera esta exposición, y además de esa donación, el Centro de la Imagen tenía algunas obras de Mariana Jampolsky de manera previa ya, tiene un fondo que es muy importante y que ha tenido varias relecturas recientemente, que se llama Consejo Mexicano de la Fotografía, que fue un proceso que estimuló muchísima reflexión y muchísima creación e intercambios en el panorama de la fotografía, no sólo al interior de México, sino en Latinoamérica, en las décadas de los 70s y 80s aquí en México. Entonces, Mariana Jampolsky participó en algunas de esas exposiciones, y por eso, el Centro de la Imagen contaba con estas otras obras que también consulté y evalué, pues, cuáles consideran la exposición. Entonces, bueno, estos eran algunos ejemplos que vieran ustedes, ¿no?, de por dónde comienza el trabajo curatorial. Por supuesto, fue súper importante hacer revisión bibliográfica. Estas fuentes que ven aquí fueron muy, muy importantes para afinar los enfoques curatoriales. Eran catálogos, este es el catálogo de esta exposición Imagen Memoria que les menciono. Este es un catálogo de una exposición póstuma, de homenaje, que también fue muy iluminador para mí, y este libro publicado en los Estados Unidos con Francisco Reyes Palma y investigadoras en el extranjero, también me fue muy útil para tener como una perspectiva más global de lo que había sido la trayectoria de Mariana Jampolsky, cómo se le valoraban. Pero, por otra parte, o sea, estos tres libros me guiaron mucho en mi elección de las obras, en los distintos acervos que consulté, pero los de abajo fueron súper importantes para la decisión de qué textos iban a ir en sala. La casa que canta y Estancias del Olvido son parte de los fotolibros que la propia Mariana impulsaba en sus proyectos creativos, ¿no? Los proyectos creativos no culminaban sólo con exposiciones, sino con estos fotolibros, ¿no? Entonces, estos dos corresponden a etapas creativas de Mariana Jampolsky, donde el énfasis estaba en la arquitectura tradicional local. Fuera la doméstica en las localidades, que es la que trata la casa que canta, o esta arquitectura de las grandes haciendas de la provincia mexicana, que es la que trata esta Estancias del Olvido. Y entonces, textos que había adentro fueron muy útiles para mí, para incorporar al montaje final de la exposición. Y este pequeño artículo que publicó la jornada como homenaje póstumo a Mariana, también porque lo que hicieron fue un compilado de citas de Mariana Jampolsky, de distintas entrevistas que le habían hecho en la jornada a lo largo de su trayectoria. Y entonces, fue muy útil para sacar citas de cómo concebía Mariana Jampolsky su trabajo, en sus propias palabras, y entonces, pues, poder recuperar también esa voz, ¿no? No solo su voz como creadora, visual y plástica, sino desde lo reflexivo, ¿no? Les voy a mostrar algunos ejemplos de las obras que están en los distintos núcleos. Entonces, este primero, ser y estar, que atiende la, estos retratos, que lo que pesa en ellos es la presencia de la persona, como el que estamos viendo aquí, de Ixtaltepec, Oaxaca. Ven esto así, pixeleado, porque tuve muchas reuniones con las distintas áreas del equipo del Centro de la Imagen, la de la coordinación de exposiciones, museografía, diseño, editorial, difusión. Y entonces, este, pues, yo les, les, les explicaba esto mismo que les estoy platicando a ustedes, y una primera idea museográfica que a mí se me antojaba mucho, así me hacía mucha ilusión, era escoger de algunas de las obras de Mariana Jampolsky, puntums, puntums, así, tratando de aterrizar esta categoría tan afortunada que generó Roland Barthes en su última obra, que además editó póstumamente, y que él estaba transitando de su carrera a la, por la filología, por lo, por el, por el análisis discursivo de lo textual, él justo estaba transitando también hacia las imágenes cuando falleció en un accidente, y en la cámara lúcida, como seguro ya todos ustedes saben, pues, él plantea esta categoría de puntum, como ese pinchazo, que esos pinchazos, porque él no lo, no lo circunscribe a un solo pinchazo, sino que las imágenes pueden tener muchos pinchazos que nos mueven, que disparan resonancias en nosotros, mirándolas, por distintas razones, puede ser porque estamos buscando cosas, cosas específicas, o puede ser de manera más, más azarosa, entonces a mí me hacía mucha ilusión elegir puntums en algunas obras y poder ampliarlas, ¿no? Así hacerlas enormes para, como un acompañamiento museográfico a las propias obras de Mariana, entonces esto que ven aquí eran mis ensayos rupestres desde la, desde, desde, desde mis propios este, recursos, pues como alguien que no trabaja, especializada en diseño y en tecnologías digitales que manejan contenidos visuales, etcétera, yo decidí dejárselos hoy a ustedes aquí porque esto fue determinante para decisiones museográficas. Bueno, estas son algunas obras, también, estas eran mis fotos de registro de trabajo, así como las ven, obviamente las, las impresiones de exhibición, pues tienen otra, otra calidad, y bueno, son algunos ejemplos de las obras, lo que les decía de la puesta en diálogo de la, entre la producción gráfica y la producción fotográfica. Mariana Jampolsky se formó como fotógrafa blanco y negro en un momento en que la tecnología fotográfica, lo que estaba más en boga eran los procesos blanco y negro y su revelado en el cuarto oscuro. Su profesora fue nada más y nada menos que Lola Álvarez Bravo, de quien hay también una exposición muy interesante que les recomiendo mucho, también ahorita abierta a público en el Museo Carrillo Gil, que también establece este diálogo entre materiales de archivo y obras fotográficas de distintas facetas, y bueno, Lola Álvarez Bravo, que había sido esposa de Manuel Álvarez Bravo y que justo aprende con él a hacer fotografía, fue maestra de Mariana Jampolsky, de las técnicas blanco y negro, pero Mariana, algo que a me queda, yo no la conocí personalmente y sé que eso es una cosa de la que carece mi aproximación, aunque también por otra parte, esa distancia puede también favorecer otro tipo de hallazgos respecto a los autores, precisamente el no haberlos conocido, pero algo que a mí me transmite mucho todos los materiales a los que me acerqué en torno a Mariana, es que ella era una persona muy inquieta, con mucha curiosidad y que llevaba su curiosidad al hacer, entonces en contraste con otros fotógrafos que iniciaron su trayectoria aquí en México, que iniciaron su trayectoria en el blanco y negro, en los procesos blanco y negro, y que les costó muchísimo trabajo transitar a los procesos color y que su obra mayoritariamente está hecha en procesos blanco y negro, Mariana Jampolsky no, ella transitó al color y también tiene una alta producción en obra color, también puse en diálogo eso, la obra fotográfica blanco y negro con la obra color, la obra gráfica, como ven aquí, estas son otras de las obras incluidas en este primer núcleo de ser y estar, voy a pasar al segundo núcleo que se llama gestos, esta según yo iba a ser la imagen emblemática de la que se iba a sustraer algún puntum para los apoyos museográficos, y aquí hay una cosa muy interesante, Mariana Jampolsky, esta es otra cosa que me transmite a mí desde su obra, tenía una alta capacidad de empatía y de cercanía con la gente, sus tomas por eso, por eso no tienen como la rigidez de los registros antropológicos académicos y tampoco las escenificaciones o el ser tomas construidas con la gente posando, ¿no? que es otra cosa que luego suele pasar con estas fotografías hechas en comunidades rurales indígenas, sus fotos no, sus fotos son más espontáneas, se siente esa cercanía que ella lograba con las personas, estando en los lugares, entonces yo encontré dos tipos de gestos, los gestos del ámbito ritual, esta gestualidad que involucra el cuerpo, los accesorios, las vestimentas, la proximidad entre grupos rituales participando de alguna festividad o ceremonia, la movilidad corporal dentro de las danzas, encontré muchas fotos en esa vertiente y fotos en otra vertiente que es más personal, íntima, privada, de la gente en sus casas, narrando algo como esta viejita que forma parte de un proyecto súper importante de Mariana Jampolsky en Tlacotalpan y que se llama así, la exposición y el fotolibro, y que además lo hizo en colaboración con Elena Poniatowska, que eran muy cercanas, entonces Elena Poniatowska escribió varios textos de fotolibros, entre ellos estos de Tlacotalpan, pero también lo vemos en su obra gráfica, como este grabado de ese famoso jardín en Mérida que tiene estas bancas encontradas, y pues que ella capta esta pareja, ¿no? En un momento así, cotidiano, de cercanía, entonces encontré ese otro tipo de gestualidad, y eso también está reflejado en la exposición. Hay otro gran volumen de producción de obra de Mariana Jampolsky, que yo titulé Lo Social no Aparente, que es El cuerpo está ausente, o el cuerpo no es protagonista, las personas no son protagonistas en las tomas, es más bien la cultura material, los objetos, las edificaciones, los entornos, y eso también es muy interesante porque no hay personas, pero ahí está la vida social, en esas materializaciones de las tareas de las personas en los lugares, y ahí es donde yo incluí esto que les platicaba de este libro, de lo efímero y lo eterno, del arte popular, la elegí fotografías de Mariana Jampolsky dentro de ese libro, y solicité al INPI, por ejemplo, esta es de una colección particular, pero hay otras dos piezas que son del INPI, y estos son ejemplos de las tomas que conforman ese núcleo, no hay personas, o si las hay, su corporalidad o ellas en sí están en un segundo plano, porque lo que domina en el encuadre son otros elementos, como estos bordados, por ejemplo. Además, esta impresión de la falda huichola, la agrupé junto con otras tres que estaban impresas en la técnica de platino, que es una técnica súper interesante de las técnicas históricas de la fotografía, muy en boga en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, porque la sustancia fotosensible es justamente el platino, no la plata, eso hace que la resolución de detalles, la minucia en los detalles sea mucho más alta que en una toma más convencional de impresiones plata-gelatina, que era la técnica pues más recurrente, pues fue la técnica más usual, además era más barata que la del platino, por los componentes, por el precio de los componentes químicos, a partir de los últimos años del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, pero no tiene la calidad de resolución visual que tiene el platino, entonces aquí por fortuna pudimos encontrar como estas cuatro curiosidades, ¿no? del platino como técnica histórica y también hacer como un homenaje a esa técnica, también otra vertiente de Mariana Jampolski es las fotos de niños, pero no son fotos que sólo te despierten sentimientos de ternura, los usuales sentimientos de ternura que despiertan los niños y sus imágenes, sino que son imágenes que hablan mucho de la reproducción de la cultura y qué papel tienen los niños en esa reproducción de la cultura, entonces vemos retratos de niños, en la obra de Mariana vemos retratos de niños que ya están trabajando en los oficios de los padres, desde niños, el tipo de condiciones en las que viven, no es un lenguaje visual, ahorita se me fue el término, pero no complaciente respecto a la infancia, son tomas que nos llevan a pensar más cosas sobre cómo, cómo se reproduce la cultura en este tipo de comunidades rurales indígenas en México y miren, incluí este recuadrito porque mis puntos, no, o sea, esta idea que yo tenía de elegir un aspecto, un punto de las imágenes y ampliarlo, no, hacer eso con algunas obras y plasmarlas en el, en lo museográfico, en la exposición, no fructificó pues por los formatos de las tomas originales, temas presupuestales, etcétera, pero eso, eso decantó en generar este tipo de emblemas por cada núcleo, este era el emblema de este núcleo, futuros posibles, que además, pues yo lo titulé así con esa pregunta, porque es algo que tenemos que preguntarnos frente a las problemáticas contemporáneas, no sólo en México, no, sino a nivel mundial. ¿Qué les espera a las infancias en medio de las guerras, el calentamiento global, la pobreza, no? O sea, es algo que hay que seguirnos preguntando, no? Además de todo eso que nos despiertan las infancias, no? O sea, todo ese potencial de ternura que sí despiertan las infancias, pero también está este otro lado, no? Estos emblemas, el equipo de exposiciones del Centro de la Imagen, los sustrajo de algunas de las obras incluidas en la exposición, y entonces se pusieron como emblemas de cada núcleo, entonces aquí pongo este como ejemplo, ¿no? Este fue el emblema para este núcleo de futuros posibles. Estas son algunas de las obras, de nuevo el diálogo entre gráfica, por ejemplo, esta de Queremos Nuestras Escuelas, de la Academia de Artes, en la Academia de Artes las obras de gráfica que preserva de Mariana Jampolsky son realmente muy buenas, además es algo que fue muy, con mucho potencial, fue ver esta versión de ella como una excelente dibujante, o sea, como la, ver ver en estas impresiones y en placas de linoleo, que todavía no les he mostrado, esta alta capacidad de trazo minucioso para plasmar estas escenas en las placas y que luego se iban a la impresión, ¿no? O sea, el acercamiento hacia la gráfica de Mariana permitió ver esas cualidades de ella como creadora y ponerlas en diálogo con sus cualidades ejerciendo el oficio fotográfico. En este tipo de encuadres, les digo, con esta capacidad de cercanía, donde ella podía captar estas escenas, pues que son de intimidad familiar, pero en el espacio público, que es algo que suele darse mucho en la vida en las comunidades rurales. Estas son otras escenas y otras obras incluidas. Esta, el mandil, y la sal se pone morena, son de las obras celebradas, muy muy celebradas, de Mariana Jampolsky, y esta, dos máscaras, con este niño completamente adentro, así como agente activo de la reproducción de su cultura, ¿no? En la vida ritual. Esta es menos celebrada, ¿no? Entonces también, les digo, ese diálogo está establecido todo el tiempo en la exposición, entre obras muy muy celebradas, muy comentadas, muy conocidas, y obras que no lo son tanto. Hubo también un núcleo sobre trabajo, recursos y oficios. Era ineludible, porque hay muchísima obra de Mariana que trata esto, en dos vertientes. Esos trabajos que se abocan a extraer recursos de los entornos, flotar lo que hay en los entornos, y esos trabajos que son el ejercicio de oficios, como esta imagen, ¿no? Que era la que yo inicialmente postulaba como emblemática del núcleo. Evité poner en el inicio de cada núcleo imágenes de las muy conocidas y muy celebradas. Preferí poner estas imágenes menos conocidas, justamente para como aprovechar y mostrar otras cosas del trabajo de Mariana Jampolsky. Estas son otras escenas. Ahí tenemos de nuevo el diálogo entre la gráfica y lo fotográfico. Estas, por ejemplo, pertenecen más a esa línea de trabajos, de oficios, de oficios de los actores locales en su cotidianidad. En el acervo de la Universidad Iberoamericana, venturosamente, y a eso sí tuve acceso y fue posible integrarlo a la exposición, se conservan estas placas de linoleo, ¿no? De grabados de Mariana Jampolsky. Además, en sus sobres, lo de arriba es el sobre donde se guarda la placa, con la impresión de trabajo meramente identificatoria. Por eso el papel está tan oxidado, porque es un papel común, hecho con fibras, con una pulpa muy poco cuidada, etcétera, porque es más de uso cotidiano. Bueno, ahí se guardaban las placas. Entonces, eso fue muy bonito poder integrarlo para también poner en diálogo una dimensión procesual, ver estas cosas, ¿no? Este, no, no la obra acabada, sino estos elementos que son las fases previas, ¿no? De, de, de la realización de, de esta gráfica. Y luego está este núcleo de metáforas visuales. Ahí les digo, sigue habiendo esto, lo que yo quería hacer, pero, pero esto sirvió para el emblema de ese, de ese núcleo, que les voy a mostrar un poquito más adelante. Aquí encontré yo dos grandes líneas. A Mariana Jampolsky le gustaban muchísimo los objetos encontrados, los objetos cotidianos, o cosas materiales de la cotidianidad de los lugares, y ella en las, con los encuadres, o con los planos, o con los focos, y con los títulos, le gustaba expandir el sentido de esos elementos cotidianos. Y lo hacía muy frecuentemente con humor, con ironía. Entonces, hay toda una línea de eso. Hay otra línea que es fotografía documental, o sea, meramente como registro de cosas, fenómenos naturales en los lugares, por ejemplo, un gran tornado, o un árbol inmenso, pero que esa visualidad también es metafórica, también nos, nos, nos despierta a nosotros como espectadores otras reflexiones que no tienen que ver con el árbol propiamente, con el tornado, ¿no? Y otra gran línea es la que la conecta a ella con los fotógrafos modernistas en México de la primera mitad del siglo XX. Es la que la conecta con Tina Modotti en sus etapas aquí en México, con Edward Weston en su etapa aquí en México, con Lola y Manuel Álvarez Bravo, con Agustín Jiménez, no solo cinefotógrafo, sino fotógrafo experimental, que son estas composiciones formales, como la, la que estamos viendo, nítida, o sea, no, no, no me aumento como se podía, sino la, la pieza completa, también tiene un, un gran cuerpo de obra así, con estos encuadres, con una composición muy cuidada, muy estudiada, con un manejo virtuoso del oficio fotográfico, y que ahí ella guarda continuidad con estos primeros fotógrafos del siglo XX, que dieron autonomía expresiva a la fotografía en México, a la visualidad fotográfica, que la, la liberaron, digamos, de estas, estas funciones con las que nació la fotografía, que se acuerdan, que seguro ya vieron también en este espacio, de la fotografía como una herramienta de registro, como una herramienta auxiliar de lo científico, como evidencia, todos estos fotógrafos del XX en México, la liberaron de esos estatutos, y buscaron más bien sus cualidades expresivas per se, ¿no? Entonces, Mariana Jampulski es una siguiente generación, o sea, ella empieza a hacer fotografía en la década de 1950, mientras que estos otros autores que he mencionado, la hicieron en la década de los 20, de los 30, esa vertiente en Mariana guarda continuidad con esas generaciones anteriores. Entonces, esto era lo que les decía, la de registro de fenómenos naturales, que aún no, mirando esos fenómenos tan grandes, te remiten también a otras cosas. Esta que es la que guarda continuidad con esa generación anterior de fotógrafos artistas en México, y que también, bueno, es de una vertiente, a Mariana también le gustaba mucho fotografiar plantas y sus patrones formales, sus texturas, sus volúmenes, como lo estamos viendo en esta toma, y la de los objetos en los lugares con sus sentidos expandidos, o sea, a ella le encantaba encontrar este tipo de escenas. Era como el traje de un, de una ceremonia, ¿no? El traje de un grupo ritual, ahí suspendido, colgado, en algún área doméstica, en alguna comunidad, pero que en la toma de Mariana adquiere más sentidos que eso. Eso le encantaba a ella, ¿no? Este, tiene muchísima obra sobre eso. O esto, objetos cotidianos que los propios propietarios resignifican en los ornamentos que ponen en ellos, ¿no? Entonces, este asiento de bici transformado en un águila, ella misma en la gráfica, por ejemplo, la gráfica se presta mucho a usos emblemáticos o alegorizantes. El taller de la gráfica popular hizo esos usos para toda, toda esta producción que era propaganda de causas sociales en las que ellos creían, por ejemplo, la causa contra las guerras, ¿no? La causa pacifista, la causa reivindicatoria de las clases trabajadoras mexicanas, ¿no? Obreros, campesinos, maestros, etcétera. Entonces, generaban este tipo de viñetas. En la exposición incluimos una impresión que es solo esto, que es alegorizante porque del tronco surge un violín, y esto fue usado en una página que incluye un poema de Pablo Neruda a Silvestre Revueltas, cuando fallece Silvestre Revueltas, ¿no? Entonces, también Mariana desarrolló este tipo de tratamiento alegorizante, y lo que les decía, incursionó en la cerámica, en ese taller de artes visuales que establece con su primer esposo, Héctor Peralta, en Xochimilco, y estas son piezas de cerámica que ella hizo. Fue muy fortuito, o sea, ahorita ya que les estoy contando así todos los pormenores, fue muy fortuito cómo accedimos a estas piezas. El gran fotoperiodista Marco Antonio Cruz falleció repentinamente en 2021, iba a ser asesor de esta exposición porque él conocía muy bien a Mariana y a los familiares de Mariana Yampolski, y entonces él le había comentado en el centro de la imagen, antes de que yo me integrara al proyecto, con él se estaba viendo toda la gestión de la donación de la obra de Mariana Yampolski en la Universidad Iberoamericana al centro de la imagen. Les había dicho justamente que Héctor Peralta tenía estas piezas cerámicas de Mariana, pero fallece, y como que ahí, parecía que ahí se había perdido el enlace, y un día yo yendo a ver como mera espectadora unas exposiciones al Museo de Arte Carrillo Gil, eran las exposiciones de Juan José Gurrola, me acuerdo muy bien, y de un video hasta que se llama James Olds, haciendo una lectura de la colección del Museo Carrillo Gil, me encuentro a un maestro mío de música, así, de manera totalmente azarosa, estaban igual que yo viendo la exposición de Gurrola en el Museo Carrillo Gil, había sido mi maestra de música, yo a la par que todo esto que hago ahora, he bailado, toda la vida he bailado, y este maestro, había sido mi maestro en coreografía, es un músico súper importante para los paisajes sonoros de la danza contemporánea aquí en México, que se llama Joaquín López Chaz, y estaban él y su esposa, que es bailarina de danza hindú, Yael Binabed, que además es hija de Rocío Sagaón, bailarina contemporánea, que fue esposa de Miguel Covarrubias, fue la primera esposa de Miguel Covarrubias, bueno, estaban ellos viendo igual que yo la exposición, y les empiezo a platicar, siempre me estoy encontrando a Joaquín López Chaz en todos lados, así es, es como esas presencias en la vida de uno, que no están atravesadas por algo cotidiano, sino por este tipo de encuentros, y les estaba yo platicando que estaba empezando este proyecto, y me dicen, oye, nosotros conocemos a su primer esposo, y así fue como se dio el enlace hacia esta maravillosa colección, y poder tener estos materiales inéditos, porque no son materiales que se hayan mostrado nunca en una exposición, en esta exposición, y pues poder tener esta vertiente de Mariana Jampolsky presente, ¿no?, en este acercamiento. La exposición termina con este núcleo que yo planteé, como otras Marianas, justamente para hacer visibles estas otras facetas de ella, no sólo como fotógrafa, no sólo como grabadora, no sólo como ceramista, sino como curadora, y como editora, no sólo editora de sus fotolibros, sino de otros proyectos editoriales, muchos eran encargos, y otros eran por gusto. Yo crecí leyendo una colección que se llamaba Colibrí, que mi madre compraba los fascículos en el puesto de periódico semana con semana, y los fue encuadernando, y amaba, amaba, amaba esa colección, y resultó que Mariana Jampolsky era la coordinadora editorial, ¿no? Entonces, para dar cuenta de esas facetas. Ahora, acá está el ejemplo de otro de los emblemas que generó el equipo del CI, a partir de elementos que están en los grabados de la propia Mariana, y trabajándolos de esta manera alegórica, ¿no?, emblemática, que quería también mostrarles. También en este núcleo de otras Marianas, incluí estos retratos que otros hicieron de ella, ¿no? Por ejemplo, dibujando en las comunidades donde viajaba, muy joven, esta muy jovencita, que es un retrato que le hizo Rodrigo Moya, que es un fotoperiodista muy importante aquí en México, de la segunda generación de fotoperiodistas aquí en México en el siglo XX. Alicia Ahumada, que ya les mencioné, incluí esos retratos. Aquí está el librito este de mi infancia, y este cuento me encantaba, así yo lo leía y releía y volví a leer, y decidí dejarlo abierto ahí, porque además, pues se vinculaba con estos otros intereses de Mariana Jampolsky, ¿no?, sus intereses por la cultura material, por el arte popular. Este es el libro que les platicaba de Hannes Meyer, está muy fea la foto, pero esta era una foto de Mariana Jampolsky, con el cartel, un cartel de las pegas que hacía el taller de la gráfica popular, ¿no?, de sus carteles en la ciudad, cuando ya estaba incursionando en la foto. Entonces, en todas estas sesiones que yo tuve con el equipo del Centro de la Imagen, yo les decía, por favor, por favor, tenemos que ensuciar la exposición, les decía yo, tenemos que ensuciar el montaje, que no sean estas fotos, estas exposiciones de fotografías etnográficas súper limpias, que nada más vamos a promover lo mismo de siempre, ¿no?, la estetización de lo rural indígena, la exotización. Entonces, todo esto fueron mis investigaciones, también quise platicárselos aquí, ya que podía hablar de todo. Como Daniel platicó, pues, tengo también esta formación de antropóloga, hice trabajo de campo en comunidades rurales, en Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero, en distintas fases, ¿no?, de mi vida. Y entonces yo por eso les decía, es que la vida en las comunidades, pues, es dura también, o sea, hay muchas problemáticas, es compleja, entonces tenemos que ensuciar la exposición, les decía yo, al equipo, ¿no?, les decía, hay que hacer que irrumpa esta complejidad de la vida rural indígena, de algún modo. Entonces yo les traía estas cosas, ¿no?, les decía, pongamos este tipo de cosas, ¿no?, que son parte de la cultura visual en las comunidades, o estas, les decía yo, desesperada, ¿no?, así, de cosas que yo me había encontrado recientemente, ¿no?, en el Centro Histórico de Oaxaca, pues, hay estas pintas de colectivos de artistas, esta que estoy señalando, esta de guerrilla visual, estas otras son del plantón que agrupaciones indígenas tienen actualmente en las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que están cerca de mi casa, yo vivo cerca de la Cineteca, y este es un edificio que está en la Cineteca, muy cerquita, y tienen estas pintas, y entonces yo decía, pónganles esta, pongan así, o sea, sembremos, así les decía, sembremos estas mazorquitas con pasamontañas, fragmentos de estas cosas, o de estos carteles de colectivos, este es el colectivo Gran Om, o sea, son colectivos militantes, de artistas militantes de estas causas, entonces yo les decía esto, y también esto, porque el centro de la imagen es un espacio muy difícil, es un espacio que no permite como una secuencialidad, ni un ritmo en el recorrido, porque son una serie de pequeños compartimentos, y luego se abren las escaleras para pasar al segundo piso, entonces yo lo vivo como espectadora, muchas veces mi experiencia de una exposición se fragmenta, porque la arquitectura te lleva hacia otro lado, la arquitectura del centro de la imagen, entonces yo les decía, estas fotos de Mariana, con estos elementos de arquitectura vermácula, pongámosla para delimitar espacios, para guiar recorridos, ¿no? Entonces todo eso les traje, no hicieron nada de eso, pero hicieron otras cosas que funcionan muy bien, en mi afán este, de que irrumpieran discusiones sobre lo rural indígena actuales, y ponerlos en diálogo con Laura de Mariana, porque algo que es muy fuerte es que uno sigue viendo estas mismas escenas de las fotografías de Mariana Jampolsky en el campo mexicano, o sea, uno va hoy a estas comunidades y sigue viendo estas mismas cosas, eso es algo muy muy fuerte, que tiene que ver con el rezago en la resolución de muchas problemáticas, ¿no? En estos lugares, pero no desde la perspectiva asistencialista del Estado, sino desde la propia perspectiva de usos y costumbres de esas comunidades, lo que esas comunidades demandan por usos y costumbres, las demandas autonómicas en el manejo de sus recursos, como grandes proyectos gubernamentales y privados que pretenden generar infraestructura para el desarrollo del país, lo único que hacen es desplazar a las comunidades, por ejemplo, todo este debate que hay en torno a presas hidroeléctricas, que han desplazado a muchas comunidades, la falta de una representación política real en el sistema de partidos en México, ¿no? O sea, de una representación política real de poblaciones indígenas en el sistema de partidos, ¿por qué funcionan mejor los sistemas de justicia indígena por usos y costumbres que la justicia impartida desde el Estado, con los criterios del Estado, con E mayúscula? O sea, yo les decía, hay que meter esos debates a la sala, hay que meterlos y ponerlos en diálogo con la obra de Mariana Yampolsky. Y entonces me dijeron, bueno, pues también hagamos, ¿por qué no metemos documentales de cuestiones indígenas rurales en México? Y entonces hoy trailers de dos de estos documentales y un fragmento del de Archivo Cordero están en un pequeño apartado para invitar a que la gente se una a las sesiones sobre documentales con temáticas rurales indígenas más actuales que va a ver como parte del programa público. Entonces, bueno, se incluyó eso. Esto es lo que yo les decía, miren, esto es esto es de mis colegas y amigas de generación que nos formamos en el Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, en la sede de aquí de la Ciudad de México, en Ciesas. Entonces les decía, miren, metamos estas citas, pongámoslas, simplemente pongámoslas ahí y ya, para que la gente mire la obra de Mariana y piense también en estas cosas. Sí fueron muy receptivos y ahorita les voy a platicar las soluciones que ellos encontraron. También quería traerles esto en esta idea de que la exposición no la hace solo el curador, la hacen especialistas de muchos tipos. Entonces, bueno, les traía estas escenas de lo que es el montaje. Esto es, por ejemplo, la fase de presentación de las obras en el espacio. O sea, yo elijo las obras por núcleo y luego el equipo de exposiciones hace un aproximado a la distribución de esas obras en el espacio, a la distribución de las obras en las distintas salas que están disponibles para esta exposición. Se llevan ahí las obras y se hace una presentación. Y esto yo lo trabajé, él es Diego Gaitán, que es el coordinador de exposiciones del Centro de la Imagen. Él coordina a los diseñadores y a los museógrafos que materializan el montaje. Y con él yo tuve sesiones para distribuir la obra. Yo estoy peleada con estas exposiciones que uno ve así, sucesiones interminables de obras distribuidas así, uniformemente a lo largo del muro. No me gusta distribuir así la obra en las exposiciones y lo que hice fue formar pequeños subgrupos con mayor proximidad, por elementos comunes que yo veía que estaban plasmados en la visualidad. O sea, sí dentro del núcleo temático, de los núcleos que les mostré antes, en esta plática, pero al interior de esos núcleos formaba subgrupos y los ponía en proximidad. Para eso pues hacemos esto, que es presentar las obras a muro o presentar los materiales documentales a vitrina. Por ejemplo, esto cambió totalmente respecto de ese primer momento. Aquí vemos ya cuando están montadas por estos agrupamientos, que les digo, evitan esta sucesión interminable, lineal, plana, que a veces hacen muy aburridas, muy aburridos los recorridos, que son como de museo decimonónico, es como criterio expositivo de museo decimonónico. Seguro lo han visto todos ustedes en las secciones de las colecciones permanentes, de las exposiciones permanentes, en los grandes museos, ciudades así de Estados Unidos o de Europa. Así, ¿no? Hay mucho ese criterio positivo y a menos que uno vaya con un interés específico, no son montajes que te jalen, al contrario, inhiben el potencial de las obras. Entonces, bueno, yo traté de evitar eso, seguí con el diálogo entre obra gráfica procesual, la placa, el sobre, obra gráfica terminada y fotografías. O sea, yo seguí todo el tiempo con ese diálogo. En estas escenas ya están montadas a muro y una fase siguiente es distribuir sus cédulas o las fichas técnicas. Entonces, se van dejando ahí, que ya están en las obras donde se puede, pues se dejan ahí encima de la obra y en obras donde no hay cómo sostenerlas, se dejan ahí abajo, ¿no? Para que luego los museógrafos ya las coloquen con sus técnicas maravillosas. Aquí los vemos. Rina, Rosas, más adelante voy a decir los nombres, pero bueno, yo respeto mucho a los equipos de museógrafos en los lugares porque sin ellos no se concretan las exposiciones. Y uno, uno desde la curaduría no es capaz de hacer lo que ellos hacen. O sea, son personas con unas habilidades técnicas impresionantes, suben a muro las obras y hacen el fijado en vitrinas y de otras maneras, de manera impresionante, rapidísima, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaban ellos en ese trabajo. Los elementos museográficos, a vinil, estas cosas que yo les decía de mi insistencia en que ensuciáramos la sala, bueno, esta es una de los grandes así logros de esta exposición. No, no se los voy a espoilear porque si no, no van a ir y lo que quiero es que vayan a ver la exposición. Entonces, aquí nada más está en proceso el montaje de uno de estos elementos museográficos. Los de la compañía que produce estos viniles son materiales en vinil adheribles, pero pues así, a gran escala, ¿no? Que también requiere una especialización, montarlos y que no se te haga burbuja y ensamblar todos los elementos. También estaban los de la compañía que ve la iluminación, que modula, cambia los focos, pone filtros en las luminarias y hace todos los cálculos para evitar este tipo de patrones. Aquí todavía eran luces de trabajo con este tipo de escaleras. Entonces, estaban en esa fase el diseño de iluminación. Los comisarios de las colecciones, esta escena que vemos abajo son los comisarios de las colecciones. Hay colecciones que mandan a sus comisarios, es decir, especialistas que están monitoreando el manejo que se hace de la pieza. Hacen el levantamiento, se les llama reporte de condiciones, un formato donde se establece cómo llegó la pieza y ese formato lo llenan tanto los comisarios de las colecciones como la conservadora del centro de la imagen. Porque para efectos de seguro es muy importante que tanto colecciones como centro de la imagen o sede de la exposición tengan su evidencia de cómo llegó la pieza. Porque si pasa algo, ahí está el comparativo y entonces es que entran en fusionamiento los seguros. Revisaba, hacían eso, el reporte de condiciones y también monitoreaban cómo se instalaban las obras. Por ejemplo, estas que está aquí en la mesa, que es un cántaro de barro de Chiapas. Estaba un mecanismo especial con unas varas de sujeción. Entonces ellos se quedan hasta que todo eso se completa. Y bueno, ahora sí, las escenas. No, tampoco les traje de todo porque dije, pues no, no, se las voy a spoilear, les voy a adelantar el concretamiento de la exposición. Y pues no, el chiste es que vayan, porque no se compara para nada lo que yo les estoy platicando con el estar ahí, el ir, ¿no? Ahí y estar. Entonces, bueno, ya esto es con escenas con público, cómo quedó la resolución de los textos por núcleo, con su emblema, lo que les digo de los montajes por subgrupos, de acuerdo a elementos visuales comunes, la relación entre obras a muro y obras a vitrina. Esto que yo dije, una placa, o sea, un elemento procesual tratado como obra a muro, que además era una placa preciosa con un trazo muy minucioso, muy fino y puesta junto a una gráfica como obra. Y resultaba que estos Héctor Teralta, cuando vio la exposición, así vio la obra y dijo, ay, mi hermano, y siempre usaba esa chamarra y lo enterramos con esa chamarra, ¿no? O sea, de pronto uno se enteraba de ese tipo de anécdotas. Esto, por ejemplo, es parte de los elementos museográficos con los que el equipo decidió hacer estas irrupciones de lo rural indígena actual respecto a la obra de Mariana, ¿no? Y evitar este espacio así pulcro, aséptico, limpio, que entronizara así las obras, pero que nos olvidáramos de la realidad. Entonces, hubo estas intervenciones que fueron retomadas de elementos visuales de las propias obras de Mariana. Lo que les decía hace rato, la relación entre las obras a muro y las obras a vitrina, esto es en el núcleo que les decía yo que no hay cuerpos en las escenas, no hay personas. Estas son las cuatro obras en la técnica de platino, son muy pequeñitas, entonces funcionó mucho este agrupamiento para darle esa relevancia a esta técnica histórica y que hubiera obra de Mariana Yampolski realizada en esa técnica o impresa en esa técnica. Este es el núcleo de infancias y las obras que yo elegí que fueran junto al texto de núcleo, nunca eran las emblemáticas, nunca. Así, eso sí lo decidías intencionadamente. Siempre eran obras menos conocidas, menos vistas de ellas. Este es el núcleo de los trabajos. Y aquí otra cosa que hicimos, que se suele hacer en el centro de la imagen, porque tiene estos muros muy, muy altos, es jugar con estas alturas, con que la gente pues va a ir por arriba, por el pasillo que hay en la planta alta, que conecta con las salas en planta alta, y puede ir viendo también desde arriba la exposición y rasgos del montaje. Entonces jugamos con suspender hasta arriba obras que además de suyo, en su visualidad tenían elementos suspendidos. Esta es la del trajecito ese que les mostré yo hace rato, ¿no? En esta línea de Mariana Yampolski expandiendo los sentidos de objetos encontrados en los lugares, objetos de uso cotidiano o frecuente. Luego este núcleo con retratos de Mariana, hechos por otros, y como estas otras vertientes, este es el catálogo de la exposición de 30 años del taller de la gráfica popular en el Museo de Arte Moderno, jurado por Mariana. También cruzamos la exposición con citas de ella, como esta. De forma inmediata surgió en mí el deseo de capturar todas esas imágenes, un mundo que yo nunca había visto, un museo vivo con gente anclada en el pasado sin perder de vista los tiempos provenientes. Esa es una cita de una entrevista que ella dio, y yo la puse en relación con estos materiales de sus viajes a Medio Oriente, donde ella comenzaba a incursionar en la fotografía, los hizo a finales de la década de los 50, y ahí empezaba ella a hacer fotografía. Entonces hacer estas relaciones, sus reflexiones, obras también más inusuales de lo que suele circular de ella. Más elementos museográficos retomados de las fotografías, pero igual no les quiero adelantar más, vayan a la exposición y vean estas relaciones que establecimos. Estos emblemas, los que les digo que son los emblemas de los núcleos, pero luego puestos, sembrados en algún otro lado, porque yo insistía mucho en esto del graffiti, ¿no? Y el graffiti de protesta. Bueno, no llegó hasta allá, no llegó hasta allá la solución, pero el equipo del centro de la imagen fue muy receptivo para sugerir otros sentidos y otros elementos con los cuales poner a dialogar la obra de Mariana. Esta es la zona donde se ven los trailers de los documentales, como un adelanto de las sesiones sobre cine rural indígena, que va a haber como parte del programa público. Estos son otros elementos de investigación antropológica reciente. Este gran mapa que problematiza, ¿no? Problematiza dinámicas indígenas actuales. Hay una mayoría aplastante de secciones electorales mestizas en todo el país en relación a las secciones electorales indígenas. Entonces, ¿cuál es verdaderamente la voz de los indígenas en el sistema de partidos en México? Las poblaciones desplazadas por instalación de presas hidroeléctricas, que son los nodos que se ponían en azul, y pues este letrerito, vea este mapa y luego vea las obras de Mariana Jampolsky, junto con citas de investigaciones antropológicas recientes, que complejizan este panorama para que no nos quedemos en nuestra identidad indígena, para que no nos quedemos como solo en este mero discurso, y poder vincular la visualidad rural indígena de la obra de Mariana Jampolsky con estos otros elementos de complejidades que existen y se dan en esos contextos, de los cuales las fotos y también la gráfica de Mariana Jampolsky, hoy por hoy son una fuente historiográfica visual, por lo que les digo, uno va a los lugares y sigue viendo esas mismas escenas. O sea, es una fuente historiográfica, pero no para solo exotizarla, no para solo estetizarla, sino para pensarla en estos términos, o sea, de los procesos complejos que ahí ocurren, ¿no? Que ocurren en esos contextos. Este es el último elemento, y Joan Trujillo es la directora del Centro de la Imagen, la persona que coordinó la gestión de préstamos, de aseguramientos, de traslados, es Fabiola Hernández- y la asistió Constanza Nieto. Todo el acceso a los fondos del Centro de la Imagen, con obra de Mariana Jampolsky, los fondos fotográficos y bibliográficos, fue posible por Abigail y Pasillas, Luis Alberto González, Mariana Huerta, las reprografías de algunos de los libros y de las copias de exhibición fotográficas de las que no había impresiones adecuadas, y también las reprografías o las fotografías en alta resolución para el cuadernillo de la exposición, que ahorita voy a cerrar la plática con eso, las hizo Elik Herrera, y luego el equipo de exposiciones dirigido por Diego Gaitán, fue Cecil Bolaños, Mario Domínguez, Rina Rosas, Antonio Gutiérrez y Jesús Torres, que son las personas que vieron ahí montando las cosas en vitrina, o las que hicieron los emblemas, ¿no? Estos emblemas en cada núcleo, y pues también el equipo de publicaciones, que ahora verán, en total consonancia y diálogo con la exposición, que son Alejandra Zamudio, Alejandra Pérez Zamudio, que tiene muchísimos años trabajando en Centro de la Imagen, en el área editorial, Pablo Cepeda y Constanza Dosal, y las personas de programa público y mediación, que con ellas hubo mucho diálogo precisamente para armar este programa público, ¿no? Principalmente con Cecilia Miranda. Y este es el cuadernillo, también no se los voy a, de una vez todo, apúrense a ir a ver la exposición, porque ahorita hay una parte del tiraje, ahí, en sala, en los horarios en que está abierta la exposición, y se obsequia. Entonces, apúrense antes de que se acabe el tiraje, para que puedan llevarse el cuadernillo. Se decidió esta, que era congruente con el título de la exposición, Mariana Ljamposki, entre cuerpos extraños, porque aunque no hay un cuerpo ahí, sí hay una corporalidad social, ¿sí? Articulada. Y luego, en la contraportada, esta foto de Mariana haciendo una escultura de gran formato, en cerámica. O sea, de estas cosas inéditas, su padre era escultor, entonces también por ahí, y en la exposición se exhiben los estiques de gran escala que usaba el padre para hacer escultura, y que ahora usa la esposa de Héctor Peralta, que es una escultora, se llama Olín. Algunas de las páginas del cuadernillo, se pusieron en juego los emblemas de los núcleos, las citas textuales, tanto de Mariana como de investigadores en antropología recientes, con las obras, con algunas de las obras, o este tipo de juegos, ¿no? La imagen dentro de la imagen y rebasada en la página, juegos editoriales. Aquí yo decidí hacer otro texto, pues un texto más extenso, más largo, que recordaba un poco el formato académico, pero bueno, no había mucho espacio y también es un material de difusión. Otra puesta en página de, que pone en diálogo los emblemas de los núcleos y algunas de las obras, este es el emblema para el núcleo de lo social no aparente, donde no hay protagonismo del cuerpo. Esta otra puesta en página, que además hicieron ahí un trabajo de diseño, como si fuera justo una pega de los carteles, como los del taller de la gráfica, ¿no? Que quedan ahí medio pegados, para el núcleo de metáforas visuales, y que conjuntaba pues esta obra cerámica que está exhibida de ella. Los créditos, agradecimientos, con esto termino. Que vieran el cuadernillo como un correlato de la exposición, que es como una memoria impresa de la exposición, o de premisas de la exposición, y que la gente se lo puede llevar cuando visita la exposición. Yo simplemente quisiera comentar la, lo, las ventajas que uno como escucha tiene de poder oír a un especialista, y creo que lo que ha sido muy enriquecedor de esta plática, es cómo se entreteje un conocimiento técnico muy refinado, porque montar una exposición supone no solamente un capital intelectual y cultural muy vasto, sino también conocimientos técnicos que requieren una formación, que requieren una sensibilidad sobre todos los procesos que implican una exposición. Pero creo que lo fascinante es cómo se entreteje este conocimiento técnico con un planteamiento teórico, histórico. Me pareció fascinante, digamos, para la concentración de cultura mexicana, en donde hay materias que tienen que ver con la música, con el cine, con el arte popular. Cómo en tu exposición, tú sin saber que la concentración mexicana tiene estas derivaciones, fuiste dando cuenta de la relación del trabajo de un artista, con muchas otras áreas que van más allá estrictamente de la fotografía, ¿no? E incluso, digamos, por si no fuera poco enriquecedor, la propia biografía personal tuya, ¿no? Tu formación intelectual, pero también estas situaciones azarosas y fortuitas que te fueron colocando en encrucijadas, donde estaba ahí, Mariana Jampolsky, desde tu infancia, sin tener conciencia de ello. Entonces, bueno, a mí me ha parecido de verdad deslumbrante, pero pues creo que lo interesante sería escuchar a los estudiantes, que espero tengan muchas preguntas y comentarios por hacer. Muchísimas gracias, de verdad, Eugenio. Bueno, lo que a continuación haremos es abrir un espacio para preguntas. Felicitaciones a mi queridísima amiga Eugenia Macías por la brillante exposición que ha hecho ahora y por la curaduría de Mariana. Y yo lo único que me encantaría preguntarte es, yo sé, tú eres una mega especialista en la fotografía, yo he aprendido muchísimo de ti, sobre todo en la parte de las técnicas a las que ya me dieron alusión, pero me tengo la curiosidad, y esta es una pregunta meramente personal. Cuando te invitan a curar esta exposición, ¿cuál fue tu primera mirada y conexión hacia Mariana? Lo digo de verdad, a decirle Mariana a esta señorona, que debería referirme a ella de otra manera, pero yo te voy a decir también como colega o como que de repente escribo cosas, sí la conocía, pero gracias a ti, ya no le quiero decir la señora doña Mariana Jampolsky, tú me has introducido a un universo que me fascinó y que también, con todo el derecho que me da como espectadora, gracias a ti, llamarla Mariana. me acercaste de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo lo mismo, me encantaría preguntarte a ti, cuando te dijeron, oiga doctora, Eugenia Macías, usted va a curar esta exposición de la fotógrafa Mariana Jampolsky. ¿Cuál fue tu primera, cuál fue tu primer impacto, tu primera conexión en relación a la mirada, como artista y como estudiosa y como en, con esta empatía que tienes? Así que me dijeras, ¿qué sentiste? Bueno, primero, primero, sentí muchísima emoción porque yo, yo siento que así, ven ahora estos discursos como desde lo espiritual y desde tradiciones de Medio Oriente y todo, ¿no? Y que dicen, ¿qué ha venido a ser tu alma, no? A esta vida, y yo creo que una de las cosas que mi alma ha venido a hacer esta vida es de hacer exposiciones, curar exposiciones, o sea, es una cosa que me apasiona muchísimo, entonces, primero que nada, me emocioné mucho por esta oportunidad de hacer una curaduría, pues, de esta escala y de una fotógrafa tan importante, eso fue lo primero. Lo segundo fue que yo quería editar a toda costa estas exposiciones de fotografías de indígenas y de medios rurales, exotizantes, estetizantes, folclorizantes, o sea, yo quería editar eso, que no sé, o sea, yo no quería que la exposición se quedara en eso, sino que viéramos más cosas en las imágenes y en las obras de Mariana que eso, porque ese es el acercamiento más usual y la verdad, la situación rural indígena en México es muy compleja y sigue igual, uno va y las cosas siguen igual de complejas y yo no quería que la exposición se quedara solo en una loa a las piezas, sino que pudiéramos ver más cosas y entonces esta perspectiva del cuerpo y la vida social de Sara Ahmed y de estos investigadores de la UAM, Paula Soto, Miguel Ángel Aguilar, pues me dieron la ocasión, ¿no? Para eso. Esa fue la segunda cosa. Y la tercera, que esa no se dio de inmediato, o sea, ya no tiene que ver con tu pregunta propiamente, Ale, y muchas gracias por estar aquí también. Lo que se me fue revelando durante el proceso de investigación es esta calidez, empatía, espíritu juguetón, curioso, con gran capacidad de asombro, o sea, todo eso se me fue revelando, es lo que los materiales que incluí en la exposición me transmitieron sobre Mariana Yampolskite. Entonces, por eso es inevitable, sí, quedarse con un saborcito de cercanía con ella, porque ella era así. Eso es lo que yo reconstruyo sin haberla conocido, lo reconstruyo de las fotos personales de ella, que incluí de esta mirada tan, tan, tan de cerca hacia las personas que se ven los encuadres de sus obras fotográficas y de los grabados. Esas escenas que ella decidía plasmar de la vida cotidiana en la gráfica, también dan cuenta de esa proximidad, de esa capacidad de cercanía que ella tenía, pero eso lo fui descubriendo y saboreando en el proceso. Es un gusto para mí poder charlar un poco con ustedes y ahondar en las inquietudes de Eugenia sobre la mirada que tiene hacia este tipo de ejercicios de la luz, cómo abordas y cómo te va sorprendiendo poco a poco, pues un artista, un investigador, cómo vas incluso descubriéndote tú, como este ejercicio de introspección. Es interesante y la primera pregunta que a mí me surge de esto, que platicas Eugenia, si esta, si esto es una coincidencia con otros fotógrafos, tal vez contemporáneos de Mariana, como esta mirada juguetona, esta parte lúdica del ejercicio fotográfico, esa es una cosa. Y por otro lado, la segunda inquietud que me surge desde que vi la inauguración a través de la red, por qué los textos estaban como mal montados para mí, no? O sea, desde el ejercicio museográfico, por qué se veían, digamos, como puestos nada más, como mal pegados, como un vinil mal pegado, ¿me entiendes? Pero ahora, digamos, con con lo que nos cuentas del cuadernillo, que es como el stencil y tal, bueno, me queda un poco más claro y creo que abordar una mirada que se ha presumido indígena desde desde muchas otras geografías, cómo se le da esta perspectiva urbana y desde la ciudad a esta práctica fotográfica me pareció como interesante esa analogía o esa relación que se que se va haciendo desde una y otra perspectiva, no? Gracias. Ay, Iván, qué gusto también verte. Bueno, yo aquí aprovecho para decirles a los demás. Alejandra Gómez y Eric Cronengol son especialistas en historia del cine, no solo en México, sino en el mundial y hacen unos libros preciosos sobre vinculaciones entre el cine y la salud o el cine y las adicciones, no? Iván Gómez es director del Museo de Arte de Baja California Sur, un museo increíble, precioso, que tuve oportunidad de visitar en abril pasado. Si van a La Paz, vayan, por favor, vayan, porque es un calibrador siempre, siempre de lo que de lo que se crea y lo que sucede en la región. Este quería hacer esos esos comerciales y agradecer la 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 visita, pero tocas un aspecto, o sea, tocas unos aspectos así como de cuerda floja, Iván, en lo que acabas de decir. Es que hay una 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 y una línea bien delgada y tú lo tú lo sabes muy muy bien, justamente por la experiencia de trabajo en exposiciones que tienes, entre la entre las intencionalidades curatoriales y museográficas y lo que lo que finalmente se produce, no? Y y que muchas de estas cosas no se logran totalmente, no? No se logran plenamente y y dan pie ambigüedades, no? Dan pie ambigüedades y otras sí se logran y se logran muy bien, no? Yo no se las quise espoilear aquí para que la vayan a ver, no? Este, pero hay cosas muy muy logradas de estas intencionalidades. También como sabes, una exposición es una carrera contra el tiempo, o sea, cuando todo es una carrera contra el tiempo, desde desde el momento cero, o sea, esto con lo que yo empecé la plática de consultar acervos, revisar los listados de los acervos, generar mi lista de obra, desde ahí ya está la carrera contra el tiempo. Entonces el tiempo nos gana, hay unas cosas que se logran perfecto y hay otras que no se logran tanto, o hay otras que quedan ambiguas en el propio montaje, en lo que el montaje comunica respecto de estas intenciones. Entonces todo esto que tú comentas de los textos de sala es una cosa que sí jugó con esta idea, esta petición mía de que se ensuciara la sala, que no quedara todo tan aséptico. Y entonces se diseñaron, se pensó primero imprimir sobre papel revolución, pero se vio que iba a ser un relajo, no? En el montaje y luego la durabilidad del papel a lo largo del montaje. Entonces se dio la textura revolución sobre el papel bond. Se quiso hacer como el cartel, así como estos, como en los talleres de trabajo, no? Que hay carteles ahí pegados con cosas, con pruebas, con esquemas. Entonces los textos de sala se quisieron montar de esa manera, con ese carácter, pero ya no hubo el tiempo como para estudiar cuál podía ser la mejor manera, no? Entonces se dejaron así. Luego yo quería como hacer cortes a mano en las orillas. O sea, esos papeles de trabajo que se cortan de esa manera, pero ya no se pudo hacer. Y después, pues las propias condiciones climáticas, ambientales, también nos hicieron la jugarreta. El papel es muy delicado. Cualquier variabilidad en la temperatura y en la humedad relativa, en el papel, así en el papel se traduce en ondalamientos, alargamientos, y entonces empezaron a hacerse así los textos y hubo que montarlos ya sobre superficie rígida. La verdad es que yo así asumo mi trabajo tanto en las exposiciones como en el trabajo de investigación académica que hago en los textos, por ejemplo, o las tesis que hice de mis grados. Para mí, todas son trabajos inacabados. O sea, no, o sea, siempre hay algo que queda suelto, hay algo que no se pudo resolver al cien por ciento. Yo no me peleo con eso, no me peleo para nada con eso. O sea, hacemos lo mejor que podemos, somos humanos, y además siempre hay un espacio de ambigüedad. Ahora sí que me voy a ir a una cosa que a mí, de un teórico que a mí me gusta mucho. Daniel, aquí presente, me acerco a él, que es Yuri Lodman. Él dice que el proceso de comunicación no es esa ficción lineal de emisor, mensaje y receptor. Y Lodman justo donde enfatizó pues mucho, mucho de su trabajo es en todos los enredos, distorsiones y dislocaciones que suceden con el mensaje. Y yo creo que todo lo que hacemos tiene eso. Todo, todo, aún en la investigación académica, aún en la, y más en las exposiciones. Hay un abismo entre la, las intenciones de los que reales, del equipo que realizó la exposición y lo que el espectador percibe. Y luego tienes estos azares de un edificio que pesa mucho, ¿no? O sea, el diseño arquitectónico que pesa mucho, que marca otros recorridos, cómo luchas contra eso en el recorrido que tú quieres plantear para la exposición. O sea, las exposiciones están llenas de esos riesgos. Eso es lo que podría yo comentar. Creo que nosotros tuvimos un pequeño acercamiento a Mariana Jampolsky, antes obviamente de la plática, para tener un poco de bagaje, pero esta plática estuvo sorprendente. Creo que muchas veces conocemos el trabajo de muchos artistas y de muchos personajes icónicos de la cultura mexicana, pero los conocemos muy lineal, muy, muy por encima. Y el hecho de tener un acercamiento con alguien que conoce tanto del tema, pues es magnífico. Mi pregunta la había colocado en el chat, pero la voy a decir. Para ti, desde tu perspectiva, ¿cuál sería realmente, si tuviéramos que posicionar a Mariana dentro de la historia, cuál es ese gran aportación que hizo a la fotografía mexicana? Y a los futuros interesados en estudiar la fotografía mexicana, ¿por qué se debería de seguir hablando de Mariana Jampolsky? Es que tiene muchos, porque como vieron, y espero haber transmitido eso, ella tenía muchos intereses que vivaba al mismo tiempo. O sea, empezó en la gráfica, pero mientras hacía gráfica se interesó por hacer cerámica y luego se fue interesando cada vez más en la fotografía y luego en proyectos editoriales y luego en lo curatorial y luego en el fomento y preservación de las artes populares en México. Yo creo que un primer legado es eso. O sea, es el que es una figura con una enorme capacidad de trabajar en áreas muy distintas y de concretar proyectos en esas áreas. Esa es una primera cosa. Una segunda cosa, o sea, la cuestión interdisciplinaria. Lejos de esta discursividad actual que hay mucho en el ámbito académico sobre lo interdisciplinario. O sea, era una interdisciplina de facto, una interdisciplina desde las prácticas mismas. Es muy importante en ella. Ella decía que creció en el campo, que creció en una granja en el estado de Illinois. Luego ya se fue a Chicago a estudiar y era sobrina de un antropólogo que es medular en el desarrollo de la antropología en México y en Estados Unidos que se llamaba Franz Boas. Y es medular porque se alejó de todos estos eruditos que hacían estudios de otras culturas con un enfoque evolucionista, civilizatorio. O sea, que estudiaban otras culturas como prestigios de lo atrasado en el gran desarrollo de la humanidad. Él se alejó de esas perspectivas, impulsó un multiculturalismo desde las singularidades de cada población. Incluso hizo exposiciones en el Museo de Historia Natural de Nueva York. La última sala que remodelaron ahí, a mí todavía me tocó verla, con el mobiliario de principios del siglo XX, era la sala de la costa noroeste y él fue el museógrafo. Y se alejó de estas museografías por tipologías y no más por montajes que te permitieran comprender la singularidad de los grupos. Es un personaje súper importante, yo lo admiro muchísimo y me encantó el hecho de que Mariana fuera su sobrina y que cuando vino a México ya tenía ese bagaje, o sea, de ese tío, de haber crecido en el campo, que es lo que ella dijo mucho en entrevistas, más el padre escultor. O sea, tenía como todas las condiciones de un bagaje de crianza, de un bagaje de su propia identidad, que la hicieron tener esta empatía y esta cercanía con lo que veía en las comunidades que visitaba, ¿no? Ese es un segundo elemento que a mí me parece que es central en ella, de su legado, y otro es estas visualidades tan diversas que cultivó en su trabajo, donde, como vieron, tiene fotografía donde la gente no es protagónica, tiene fotografía donde la gente es protagónica, tiene fotografía donde lo ritual es lo que está enfatizado, tiene fotografía de niños, fotografía de mujeres, fotografía de oficios, o sea, es muy prolífica y desde distintos ejes. Yo creo que ese sería también otro aporte muy, muy importante. Yo creo que la curaduría de cualquier exposición debe ser capaz de interesar a quien la mira, de detonarle preguntas, de detonarle asombro, curiosidad respecto a los materiales que está viendo. O sea, para mí esa es una curaduría correcta. Ahora, la curaduría también es un mecanismo de mediación entre la obra de los que están siendo expuestos y los públicos. Y los públicos a su vez son muy diversos. Entonces no podemos garantizar un solo tipo de vinculación con la exposición, porque tiene que ver con la diversidad de esos públicos, los distintos sectores, las distintas escolaridades, las distintas profesiones, las circunstancias de vida. O sea, ahí hay una serie de factores que aportan muchísimas variantes en cómo la gente mira una exposición y todo eso es válido. Y lo mismo yo diría con las curadurías. Es una posición muy delicada porque estás en un rol protagónico sin ser tú el creador, el que se está exponiendo y está sugiriendo lecturas. Por eso mismo creo que como curadores tenemos que ser autocríticos respecto a lo que estamos activando. Por eso el equipo del centro de la imagen, ante mi insistencia de ensuciar la exposición, insertar la reflexión sobre las discusiones indígenas rurales actuales, fue muy mesurado y no se lanzó conmigo, con mi entusiasmo, por eso. Porque en el espacio expositivo todo se magnifica y es un espacio de mediación entre los creadores y los públicos. Yo no sabría decirle así, con total seguridad, si una curaduría es correcta o incorrecta, pero sí creo, lo que te puedo decir es lo que creo, que es esta mesura. O sea, no olvidar que la curaduría facilita lecturas, facilita acceso a las obras. La curaduría no es la obra, que tiene una posición privilegiada respecto a enfoques, ¿no? A enfoques que uno quiere activar desde lo curatorial para mirar las obras. Y que eso es muy delicado y que hay que pensar muy, muy bien eso, ¿no? O sea, miren, no es lo mismo decir, como yo me dije, ¿no? Al inicio del proyecto. Yo no quiero una exposición que exotice y estetice lo rural indígena porque eso no nos lleva a ningún lado. Son entornos con vidas muy complejas, con dinámicas muy complejas y estetizarlos y exotizarlos no es fructífero, no es fructífero para las personas en esos lugares, pero tampoco para la obra de alguien que dedicó gran parte de su trabajo a estar en esos lugares. Y entonces por eso me puse a buscar, por eso me di a la tarea de integrar esta reflexión sobre el cuerpo en la vida social y cómo atravesaba el trabajo, la vida ritual, los gestos familiares, la presencia, las materializaciones de la cultura que no están en la gente. Hay una diferencia entre buscar enfoques teóricos sustentados y argumentados a generar exposiciones retóricas que ciegamente ensalcen a un personaje o ensalcen un enfoque sobre lo indígena, un enfoque como estos discursos muy frecuentes de que lo indígena nos da identidad. Cuánta discriminación hay a personas que provienen de contextos indígenas en lo real. Creo que esas son las cosas que hay que que hay que cuidar. Bajo qué criterios reflexivos estamos sustentando una exposición se sostienen en lo argumentativo estos criterios reflexivos te permiten profundizar en eso sobre lo que estás haciendo, o sea, en la obra de ese creador sobre la que estás haciendo la exposición. O sea, creo que esas son las cosas que hay que preguntarse y ser como muy honesto en revisarse, ¿no? Y en el centro de la imagen frente a mi a mi cosa de vincular la obra de Mariana con discusiones rurales indígenas actuales pues fueron muy mesurados porque tampoco eso es la obra de Mariana. O sea, tampoco, aunque en el TGP sí pugnaban por un arte militante, que la obra después de Mariana ya no la crea en un entorno grupal así. Ya respondía a muchas y muy diferentes intenciones. Entonces, tampoco se podía hacer la exposición como un gran manifiesto de un arte social militante, ¿no? Cuando no todo ha sido generado con esa intención. Entonces, es sobre esos extremos sobre los que hay que tener cuidado. Luego está una del chavite. ¿Qué impacto o emociones espera que la exposición genere a los espectadores? Esto que les platicé de cada núcleo. Por eso está, por fortuna, esa gran herramienta para dar estructura a una exposición. Porque en cada núcleo puedes ejercer un enfoque distinto y una intención distinta en el manejo de los objetos y en cómo van a quedar vinculados entre sí en el espacio de la exposición. O sea, las relaciones entre los objetos ya en lo concreto. Por eso les insisto mucho en que vayan a ver la exposición. Porque yo les puedo decir todo esto, pero la experiencia de estar ahí es completamente diferente. Y ahí es donde, pues, donde se concretan estas relaciones entre objetos que una curaduría intenta hacer. Entonces, en este caso, cada núcleo tiene una intención distinta. O sea, una intención de impacto distinta. En el primero es la presencia. Cómo lo fotográfico captura la presencia. La mera presencia. Por eso el retrato es un género fotográfico que a primera vista puede parecer muy igual, pero no. O sea, tiene unos matices muy sutiles que le dan justamente ese potencial de impacto, ¿no? Y uno de ellos es la presencia. Cómo la gente está ante la toma, ¿no? Luego en el de gestos, pues, lo que les platiqué. Hay estos gestos de intimidad, de familia, de afecto, y hay los gestos normados por los rituales, por el papel que cada persona cumple en un rito, en una danza. Luego el trabajo. En el trabajo lo que me interesaba, el núcleo del trabajo, lo que me interesa es ver es que la gente vea cómo el cuerpo se maneja distinto según el oficio o según la manera de extraer recursos de un entorno. No es lo mismo alguien que está preparando una yunta, que hay una escena de un grabado de Mariana, así, a alguien que está cortando el cabello. Y el cuerpo, la corporalidad se maneja distinto, ¿no? Entonces eso me interesaba mucho, que se viera. En lo de metáforas, pues, que la gente se entregar a estas variantes de sentidos en las imágenes. O sea, los objetos cotidianos expandidos en su sentido, las escenas de lo real expandidas en su sentido, y estas composiciones y encuadres muy cuidados, que también generan un tipo de experiencia sensible, ¿no? Que la gente pudiera acercarse a estos distintos mecanismos metafóricos, o de construir metáfora en la obra de Mariana Yampovsky. Son como algunos ejemplos, o sea, pero, pero en general te podría decir que por fortuna existe esta posibilidad de hacer núcleos y que, con intenciones, para proponer estos impactos. Diferenciados, porque no, no es que sea un solo impacto, o sea, bueno, yo nunca, la verdad, en ninguna exposición me he topado con un solo impacto. A menos, fíjate, a menos que sea un nuevo proyecto de un creador en una galería. Es un solo proyecto, ¿no? O sea, un nuevo proyecto que muestre que hay una sola intención que está articulando todo, ¿no? Pero en este tipo de exposiciones, de revisión, de trayectoria de un autor, hay muchos impactos que se pueden poner en juego. Tengo dos preguntas. La primera es un poquito como más desde tu perspectiva, o más personal. Esto que mencionabas al principio, literal, antes de empezar todo, pero en realidad creo que ya lo respondiste con una de estas preguntas que nunca terminas como de, o sea, que son interminables todas tus investigaciones. ¿Tú qué sientes o qué pasa si no alcanzas a curar todo el contenido? O sea, es decir, estos núcleos que nos presentabas, ¿qué pasa si no los terminas por completo? O sea, ¿cómo no sientes que la colección puede quedar como incompleta o que te genera el sentimiento de que aún hay cosas que agregar? Esa es la primera. Y la segunda es, aparte de generar una exposición con todo este proceso que nos has enseñado de investigación y todo lo que conlleva la curaduría, ¿qué otra función como en respecto a la sociedad o respecto a lo que puede brindar, crees que pueda tener la curaduría? La primera, por eso eludí, eludí a hacer una retrospectiva, porque sabía que iba a pasar eso, porque sabía que no iba a poder abarcarlo todo. Por eso, por eso no me gustan las retrospectivas. Pero además a mí me gusta la idea de que las cosas queden incompletas. A mí me gusta, me gusta, porque quiere decir que hay posibilidad de hacer algo más después. Si no yo, pues para otros. Yo, pues por la cuestión de que hice danza y luego me interesé en lo antropológico y cuando yo estudié antropología estaba todo lo de la antropología postmoderna muy en boga, que es una corriente que cuestiona mucho los resultados de la investigación antropológica, la escritura antropológica, lo que se reporta, lo que se registra, la colecta de información. O sea, yo me formé con todos estos puntos de vista críticos. Entonces, más el venir, el tener como en paralelo una formación en las artes. Entonces, mi primera carrera, y ahí es donde conocí a Daniel, era sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y a mí ahí me dio un andamiaje que hoy me sigue acompañando, pero cuando yo entré estaba en crisis la carrera de sociología porque tenía un contenido muy marxista y la carrera de ciencia política estaba teniendo como un auge y todos mis amigos y conocidos estaban cambiando. Entonces, yo me cambié a esa carrera y por fortuna, por amigos como Daniel, que iban un año antes y que nos iban recomendando profesores, porque como ustedes saben, puedes hacer una carrera super barco, que te la lleves facilísima, o puedes hacer una carrera con profesores que te reten y que te hagan crecer y que te hagan concretar cosas. Y yo decidí lo segundo y Daniel tiene un papel muy importante en eso, además de que fue mi maestro también, primero mi maestro y luego mi amigo. Y como saben ustedes, pues no es un profesor complaciente, es un profesor que te reta y te reta a que vayas más allá, a que seas riguroso, a que pienses bien por qué estás diciendo lo que estás diciendo. Y entonces gracias a él y a las recomendaciones que él y otros amigos que iban en generaciones más adelante, yo tomé clases con profesores que no estaban, todo este rollo se lo estoy echando porque creo que de ahí viene y de mi experiencia en la danza y de lo de la antropología postmoderna viene que yo me aparté muy pronto del positivismo y toda su retórica del método científico por esa formación en la Facultad de Ciencias Políticas con profesores como Daniel, más todo esto otro. Entonces este afán de cientificidad, objetividad, neutralidad, exactitud, completud, que proviene de ese, de esa ruta epistemológica positivista, yo me aparté muy pronto de ella y se me aparecieron otras cosas y por eso es que a mí no me preocupa si no soy exacta, ni completa, ni extensa en mis trabajos. O sea, de verdad yo sí, yo sí lo vivo así, pero sí he visto colegas que les causa mucho conflicto eso y que necesitan mucho eso, esa, así, o sea, esos valores de exactitud, objetividad, completud, extensión, relevancia. Yo no, o sea, yo no, 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 no me sumo a eso. Entonces no me, no, la verdad no me preocupan, no me preocupó mucho eso. Además, bueno, la experiencia, ya volviendo a la exposición, la experiencia de trabajo en museos, la experiencia de trabajo en exposiciones y de hacer exposiciones de autores, pues también lo que menos haces es completar tu revisión de todo lo que hay de un autor, es lo que menos haces y aunque la completaras después hay muchas condiciones que a veces no hacen posible que tengas todos los préstamos que tú habías planeado porque, por ejemplo, de esta exposición salieron muchas piezas que al principio me habían dicho que sí estaban disponibles y luego se vio que no estaban en buen estado de conservación y algunos eran grabados excelentes, así que aportaban mucho y pues ni modo, ya no había presupuesto para restaurarlos y ya no había tiempo tampoco en relación a la fecha. O sea, en una exposición se cruzan muchos factores y lo que resulta, pues es lo que sorteó todos esos obstáculos, ¿no? Como esto que te estoy diciendo, restauraciones, o sea, no necesitar de restauración, estar accesible para el aseguramiento, el traslado, que fue lo que no pasó con el legado de Mariana Jampolski en la Ibero, ¿no? Que está en proceso de trabajo, entonces no todo, no hay acceso a todo y ni modo, entonces yo busqué mis soluciones alternas para dar cuenta de ese eje de trabajo o de una manera de conocer a Mariana Jampolski, pues sin contar con ese legado y fueron los materiales de archivo que conseguí con el coleccionista Héctor Peralta y en el Museo de Arte Moderno y fueron estas piezas de arte popular que conseguí en un acervo que es súper importante, puestas en relación con piezas que había fotografiado Mariana, o sea, como que es muy valioso generar alternativas, caminos alternos al camino ideal, en lo real hay más obstáculos que caminos allanados, ¿no? Entonces creo que es aprender a lidiar con eso y por eso hacer planteamientos más modestos de todo. El positivismo nunca fue modesto, sus pretensiones, nunca, entonces creo que eso no fue fructífero, que nos dejaron como muchos dogmas de lo que es ejercer una profesión, una disciplina, y en lo real podemos hacer cosas con alcances más modestos y no pasa nada. A veces eso es más sólido que querer abarcar así o plantear las cosas así muy grandilocuentes. Eso es lo que te podría decir de la primera. Y de la segunda, fíjate que ha pasado una cosa muy curiosa con la curaduría como labor, que es que se ha extrapolado a muchos ámbitos. En el siglo XVIII, cuando las familias reales europeas abrieron sus colecciones y eso dio lugar a los museos, ese es el origen de los museos, así la institución grandilocuente museo a la que entramos, la figura del curador se confundía con la del conservador restaurador ahora. El curador era el encargado del bienestar material de los objetos en el siglo XVIII. Poco a poco la noción de curaduría se fue desplazando hacia el lado del contenido de las exposiciones, ¿no? O sea, de lo que las piezas informan de las relaciones que se establecen entre ellas, hasta llegar a un boom, digamos, como en la década de 1990, donde ya casi casi el curador era más importante que los artistas. Hubo un boom impresionante de la curaduría como profesión. Ahora hay como una perspectiva muy crítica de autoría. ¿De veras es más importante el curador que los creadores de las obras? ¿O de veras lo podemos equiparar? Para mí sigue siendo un mediador, ¿eh? Es alguien que sugiere lecturas y relaciones entre elementos. Pero luego pasó una cosa muy interesante, que es que esa noción de curaduría se trasladó a otros ámbitos que no eran las colecciones artísticas, ni las colecciones de objetos. Ahora hay curaduría en las ediciones, en los proyectos editoriales, en proyectos de música, hay curadurías de discos, por ejemplo. Hay curaduría de menús gastronómicos. Se trasladó a muchos ámbitos de prácticas, porque en realidad es una mediación que hace de enlace entre las creaciones y los públicos. Y ahí está esa función social por la que preguntas. Hay quienes también pugnan por una función militante, política, del curador. Entonces ahora, por ejemplo, en el ámbito de arte archivo, hay muchísima militancia política por el papel estratégico que tiene el archivo para documentar, por ejemplo, procesos de violencia, procesos de memoria, procesos de daño a derechos humanos. Esa es otra función social de lo curatorial. Al curar una exposición, ¿cómo creas un diálogo entre las obras que escoges? Porque como decías, en una galería, cuando se trata de una exposición, de una serie que hizo un artista, es como que ya tiene un concepto detrás o una idea que los une a todas sus obras. Pero cuando creas como de un repertorio más grande, que es la vida entera de un artista que no tiene como una serie en específico que quieras exponer, ¿cómo creas este diálogo entre las obras que escoges? Porque igual mencionaste que hay ciertos obstáculos, como ciertas obras no están disponibles o las que sí están disponibles, como a la hora de planear la logística, como que no se encuentran en un muy buen estado. Entonces es mejor como que no, o sea, me imagino mejor como no arriesgar eso. Entonces, ¿y cómo creas este diálogo entre las obras? Y cuando tienes como una visión de cómo lo quieres hacer y aparece alguno de esos obstáculos y la tienes que como que no dejar de tomar en cuenta, ¿cómo mantienes esta armonía entre las obras que ya escogiste? Creo que sigues adelante con lo que tienes. Pues en lugar de ver cómo rellenas ese hueco, te concentras en lo que sí hay y las relaciones que puedes establecer con lo que sí hay. Todas estas soluciones que yo acabo de decir, por ejemplo, las obras que salieron de último momento que no podían ser restauradas, lo que, no, pues ya no, ya no suspiré por ellas, me concentré en lo que sí había. Y el no poder acceder a la totalidad de secciones del legado de Mariana Yampolsky, ya no, pues ya no, ya no, no me lamenté por eso, no, no sigo viviendo para allá. Mejor, mejor dije, ¿cómo puedo compensar esto? ¿Dónde puedo encontrar material de archivo relacionado con Mariana Yampolsky? ¿Dónde puedo encontrar obras de arte popular que vinculen, que se vinculen con sus fotos? No mirar lo que no hay, sino lo que sí. De Diego Sárate, ¿cómo se puede hacer este mensaje a comunicar más accesible para quienes no tengan conocimiento previo? ¿Cómo se podría acercar más a la gente a este tipo de exposiciones? Todo lo anterior en aras de tener un mayor rango de exposición de la fotógrafa. Ay, pues es que eso es así, tocas también un aspecto así medular, pues que es triste, es triste. O sea, yo veo la cantidad de gente en los museos aquí en el país y la cantidad de gente en los centros comerciales. O sea, a mí me entristece, ¿no? Me entristece porque yo sí viví el museo desde niña como un lugar para descubrir cosas, para pensar, para sentir, para vivir experiencias nuevas. Pero bueno, porque tuve unos padres y sobre todo por del lado de mi madre. Mi madre quería, en algún momento quiso estudiar arqueología. Entonces tenía como toda esa vena y nos llevaba mucho a museos. Creo que sí es un factor que es así decisivo, es si en casa hay una cultura familiar que integre lo que un museo te puede ver como ser humano. Y ahí, fíjense, ahí, ahí, a mí, a mí, no, no me gusta este autor, Pierre Bordieu, no, no me gusta, no me identifico con sus intereses de investigación, pero es muy lúcido en ese libro de la distinción, cuando dice que la cultura y esa distinción se transmite desde la casa, en la casa, en, en, en mi crecer en un lugar, pues con cercanía a esas manifestaciones culturales. Es muy pesimista eso, ¿no? Pero es cierto, el interés por los museos se transmite desde la casa y desde la infancia. Y desgraciadamente lo que este sistema económico, político, social, actual pone en circulación, pues no está lejano de lo que un museo te puede transmitir, porque lo que importa es la cultura de consumo, lo que importa es lo que puedes adquirir. O sea, esos son los valores que más se fomentan, se impulsan, se reproducen, pues porque hay una lógica de mercado detrás. Entonces, pues cómo vamos a luchar contra eso, ¿no? Yo no soy optimista, ¿eh? Como no lo era Bordieu y que es un escrito profundamente clasista, ¿no? Porque muchos, muchos argumentan, ¿no? No, pues la educación, ¿no? La educación es la herramienta para que el mensaje de las exposiciones sea más accesible, para que las personas sin conocimiento previo puedan aprovechar estas exposiciones y transportar semellas. O sea, Bordieu decía que no, que eso era desde la casa y desde la familia, y claro, él analizaba un fenómeno, el de la distinción, que es profundamente clasista, ¿no? Ahí es donde yo no me identifico con él, porque además yo lo leí teniendo muy recientes las experiencias de la antropología, donde la gente en su día había lo que busca es mejorar su vida, por los caminos que sean, y a lo mejor no es a través de los museos ni a través de las escuelas, es a través de muchas decisiones en la vida con lo que se tiene al alcance. Entonces, sí, yo les decía, a mí me gusta mucho hacer exposiciones y crecí en una familia que creía en la educación pública. Toda mi formación fue en escuelas públicas, que bueno, incorporaron esa dimensión de ir a los museos a descubrir cosas, ¿no? Pero en realidad son entornos que son alejados, alejados de la vida de todos los días, de sectores poblacionales con perfiles diferenciados, y en eso soy igual de pesimista como lo era Bordeaux en ese estudio, ¿no? O sea, que me choque, ¿no? El enfoque. No puedo ser muy optimista respecto a eso, Diego, o sea, no te puedo contestar así, de manera triunfal, que es con campañas educativas, porque sabemos que no es así. Pero lo que sí, o sea, es que a mí me tocó hacer trabajo de valoración de producciones culturales que los restauradores atendían en comunidades rurales. O sea, uno de mis primeros trabajos fue ese, fue ir junto con los restauradores, que intervenía en la obra situada en comunidades rurales, hacer talleres, pues para dar a conocer toda esa información que conocían los restauradores, y también para yo y los restauradores conocer los otros saberes de la gente en las comunidades sobre esas producciones, la historia oral, los relatos, la sabiduría local de la vida cotidiana, y eran experiencias muy emocionantes en cuanto a ver que la curiosidad por conocer, pues está en todos los ámbitos, en todas las clases, en todo tipo de sector poblacional, y eso es lo que yo creo que hay que impulsar. Ahora, hablando del caso concreto de esta exposición, el centro de la imagen es una sede con un público joven vinculado a la imagen por el video, por la foto, por las nuevas tecnologías, o sea, por cómo se activa la imagen hoy desde esas disciplinas. Entonces, una autora como Mariana Jampolsky ya sonaba vieja para una sede como centro de la imagen, y ese era el gran reto de esta exposición, ¿no? Al menos esos públicos que se tienen identificados alrededor del centro de la imagen, cómo lograr una exposición que los movilice. Entonces, un poco el diálogo este en el que yo insistí de vincular la obra de Mariana con debates indígenas actuales a través de documentales indígenas, de temas indígenas, esto del graffiti, ¿no? Esta cultura visual informal, apelar a ella en los recursos museográficos de la exposición, el poner debates actuales a dialogar con la obra de Mariana, pues son al menos estos intentos para que la exposición llegue a este tipo de público, que no es el público de la generación de Mariana, o de los fotógrafos que ella formó, porque también fue docente, ¿no? Me he encontrado ahora, a raíz de la exposición, con gente que me dice, así que son fotógrafos, me dice, ay, ella fue mi maestra, la recuerdo en un curso de tal y la admiraba muchísimo. De nuevo, acotar los alcances. Si ahorita logramos que ese público más joven alrededor del centro de la imagen se interese en una autora como ella por hacer diálogo con la problemática indígena rural en México actual, pues eso ya es un logro, ¿no? O sea, sin cantar victoria y sin decir que ese es todo el logro, pero creo más en acciones más acotadas para hacer llegar este tipo de exposiciones, pues a otro tipo de sectores. Eugenia, muchísimas gracias. De verdad ha sido un privilegio, como decía Daniel, poder conocer aspectos de un artista y del montaje de una exposición de un artista desde una perspectiva diferente a lo que generalmente tienen nuestras y nuestros estudiantes en una conferencia. Entonces, muchísimas gracias, ¿no? Yo creo que ha sido un recorrido muy interesante, muy intenso, ¿no? Han sido casi tres horas de intentar conocer a través de lo que tú nos platicas, ¿no? Un poco elementos de la vida y de la obra de Mariana, pero también todo lo que está detrás del proceso curatorial, de lo que está detrás de cada exposición. Yo pienso también en otra clase que también está integrada aquí, que es una clase que se llama Imaginarios Culturales de México, en donde agradezco mucho a mis alumnos y alumnas que están conectadas. Hablamos de eso y ya vimos la obra de Mariana, ¿no? Y reflexionabas mucho a través, sobre todo de la voz de las y los estudiantes, de cómo Mariana Jampolsky recupera, como tú has dicho, lo indígena, lo popular, lo íntimo, pero lejos de la pictorialización, ¿no? Lejos de la propaganda. Son como experiencias, desde mi opinión, de la memoria, de la espiritualidad. Siempre he pensado en Mariana como una suerte de fotógrafa fantasma, ¿no? Que en otras tocaba, que no reconstruía, que no presuponía, ¿no? Sino que ofrecía nuevas formas de observar lo íntimo, lo cotidiano, lo afectivo, la esperanza, la añoranza, como capacidades de transmitir impresionantes, ¿no? Yo cada vez que veo, que tengo la oportunidad de escuchar nuevamente, pues, a especialistas como tú, hablar de Mariana Jampolsky, pues, cada vez más me hace tender puentes y quizá es una deformación personal mía, pero tender puentes con Lola, con Graciela y con muchas otras creadoras indispensables, ¿no? Del México del siglo XX. Por supuesto, de esta exposición de hoy, pues, con algo me quedo es que la obra de Mariana Jampolsky, la estupenda, sensible y personal curaduría que hoy nos mostraste y que no he visto, pero mañana voy a estar ahí cuando habrá en el museo, ¿no? Para estar, para estar, para estar ahí. Ni la mirada del público por un par de preguntas que te hacía, ninguna de esas cosas son neutras, ¿no? Cada quien le imprimimos, ¿no? Este, cada quien le imprimimos nuestro ser, nuestro quehacer, nuestro entender. Yo creo que al fotografiar, al curar, al observar una exposición, se toman decisiones, ¿no? Y se aprende y se aprende con H, ¿no? Desde la mirada, pues, de quien está del otro lado de la escena fotografiada, que somos todos los que estamos aquí reunidos y los que van a la exposición y tú como curadora y la misma Mariana como artista, ¿no? Entonces, yo no sabes cuánto, cuánto te agradezco que hayamos podido tener esta sesión y, pues, a nombre del Tecnológico Monterrey, a nombre de nuestra Escuela de Humanidades y de nuestra queridísima concentración en cultura mexicana, que está cumpliendo ya casi su segundo año, ¿no? Con, con mucho éxito y con cada vez más estudiantes interesadas e interesados. Pues quisiera, en estos tiempos de la virtualidad, y ya te lo haremos llegar a través de Daniel, este, pues, darte un diploma de agradecimiento por estar con, por estar con nosotros. En este caso, pues, es en, es en PDF, pero me aseguraré de que, de que Daniel muy pronto, muy pronto lo tenga para que te lo pueda entregar y, pues, agradecerte estas, estas horas de una conversación deliciosa y, pues, invitar a todas y todos los que están aquí, pues, que precisamente todas estas preguntas que surgieron, ustedes vayan y las contesten, y el mejor camino es vayan a la exposición y vívanla y siéntanla, ¿no? Es, entonces, pues, Eugenia, muchísimas gracias, un privilegio para el Tecnológico Monterrey que hayas estado con nosotros. Gracias, Mónica, Daniel, este, Eduardo, ¿no? Por, por hacer lo posible y muchas felicidades y muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.